Buenas tardes y bienvenidos todos ustedes a la Escuela de Organización Industrial, como siempre, una escuela abierta a la sociedad, una escuela abierta al conocimiento. En la tarde de hoy vamos a llevar a cabo un encuentro y una charla con el leitmotiv del encuentro sobre el canal de Panamá. Nos acompaña don Roberto Arango, que es embajador de la República de Panamá aquí en España, y que por lo tanto representa los intereses del gobierno panameño y la representación del país en el nuestro. Nos acompaña también don José María Laureda, que es el director general de Expansión Internacional de SACIR, que como todos ustedes saben, el grupo SACIR es el que obtuvo la concesión sobre el nuevo canal de Panamá. Y actuará también como ponente y a la vez como moderador del acto, José Luis Ripoll, que es presidente de honor de la Fundación Vodafone, es catedrático del Colegio de Ingenieros de Caminos, es además miembro de la Academia Europea de las Ciencias y es un gran amigo de esta casa, además presidente del Consejo Asesor de la Escuela de Organización Industrial. Para nosotros es un placer tenerles con nosotros, bienvenidos. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, en la que en principio habrá una ponencia de cada uno de ellos, y luego lo más importante, el debate, el turno de debate. En estos actos yo creo que lo que enriquece fundamentalmente es el debate con los ponentes. Hablamos sin tapujos y respondemos también sin tapujos todo nuestro conocimiento a disposición de todos ustedes y también nuestro agradecimiento especial a los ponentes por acompañarnos sin, y no quiero terminar sin decir algo que es importante para nosotros. Panamá es un país en el que desde toda la vida el nuestro ha estado hermanado por miles de cosas que no vamos a decir, pero desde luego en este momento la Escuela de Organización Industrial está también llevando a cabo una serie de acciones tanto con el gobierno de Panamá como con las universidades panameñas para incorporarlos a nuestra red de una red estical, es decir, la red de nuestras actividades en Latinoamérica. Y estamos absolutamente encantados e ilusionados de poder consolidar esta red también en Panamá. Por lo tanto, doble agradecimiento en este caso al embajador que nos acompaña y durante hora y media, más o menos, que durará el acto aproximadamente, tenéis una audiencia tremendamente concurrida, estamos ávidos de que nos contéis cosas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La obra del canal de Panamá es prácticamente la de las más importantes, la más importante que se está tomando, haciendo en estos momentos en el mundo. Y tenemos la satisfacción que fue básicamente adjudicada a empresas españolas, fundamentalmente a SACIR. Con lo cual siempre ocurrió hace tres años y medio y desde el principio para nosotros ha sido un motivo de satisfacción, de seguimiento, de ver cómo iban las cosas. Concretamente, hace tres años, tuve el honor de estar también con el presidente Loureda y con el embajador de Panamá anterior, al don Roberto Arango, Álvaro Tomás, y con un compañero que está aquí, que es Manuel Lombardero, haciendo una presentación de lo que eran las obras del Panamá recién adjudicadas entonces. Como entonces han pasado tres años y esperamos, estamos sobreascuas para saber qué está pasando, cómo van las obras. Como entonces me toca el hacer una historia previa y pasar a los realmente los... ¿Sí? Subo, subo el tono. Y se puede avisar un poquito más, porque yo hablo así. O bueno. Hacer una historia previa que nos coloque en situación, aunque lo importante es lo que se está haciendo ahora y no lo que voy a contar. Pero creo que puede ser de interés para la audiencia. Tendré que ir rápido, tengo muchas diapositivas, con lo cual si en algún momento me acelero, podemos, a juicio de la audiencia, de ustedes, pues volver atrás en el debate. El Caribe, un mar aproximadamente como el Mediterráneo, muy cerrado, y en la parte sur, Centroamérica y concretamente, el puntero, esto va así, ¿no? ¿Hay puntero o no? No, 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 bueno, bueno. Ahí tenemos el Panamá, en el Istmo, la parte más estrecha del Istmo, donde desde el siglo XV, el siglo XVI, cuando se descubrió Panamá, enseguida se pensó en hacer un canal. En 1513, el descubrimiento del Mar del Sur, del Pacífico, por Vasco Núñez de Balboa, que luego, durante muchos siglos, se llamó el Lago Español, al Pacífico, Spanish Lake, lo llamaban los ingleses. Ya Colón, en su último viaje, ya tocó las costas de Panamá, aunque naturalmente no pasó al Pacífico. En 1514, solo un año después, Balboa construyó rutas terrestres para transportar barcos y mercancías desde la costa atlántica de Panamá hasta la bahía de San Miguel, en el Pacífico. Y utiliza lo que se llamó el Camino Real Español, pero en una ruta ya utilizada por los nativos desde Panamá. Desde el principio, se empezó a pensar en hacer un paso interoceánico. Lo pedía la estrechez en relación con toda la masa de tierra que había al norte y al sur. Y el propio Carlos I ya pone en marcha un proyecto de un canal en Panamá, tras las recomendaciones de los españoles que estaban allí. Hay un primer diseño de 1529, nada menos, que naturalmente no se ejecuta. Felipe II parece que perdió interés en el tema. Hay una frase que dicen que es de él, que si no hay paso en el ismo, es que Dios no quiere que lo haya. Esas fueron las principales alternativas que se utilizaron. La parte de la izquierda dicen utilizar México, Tehuantepec, un paso bastante largo, que se desechó pronto. El intermedio es por Nicaragua, aprovechando el lago de Nicaragua, está a la cota 32. Entonces, por el río San Juan, se podría subir haciendo unas esclusas y llegar aquí al Atlántico. Y eso se consideró mucho. Y esto fue la idea favorecida por los americanos desde el principio. En el Estrecho de Arién, en contacto con Colombia, también había otra posible solución, y por fin la que realmente se utilizó, que fue la actual, la conocida. Estos son los caminos que se utilizaron desde la primera ciudad de Panamá, por el Camino Real, hasta Portobelo, una magnífica bahía, una encenada. Portobelo la llamó Colón, que es un puerto natural magnífico. Y donde iban todos los barcos y las mercancías por tierra, con mulas, se pretendía utilizar camellos, pero no se infectaban las patas, y entonces, ir con mulas de un lado a otro, y desde allí, dos veces al año, se hacía unos transportes acorazados y blindados con barcos de guerra españoles para llevar los productos de Perú y de las nuevas colonias o de los nuevos territorios a España, ida y vuelta. Aquí también había esta otra zona, aprovechando un río de mucho caudal, el río Chágris, pero había otra zona hasta el castillo de San Lorenzo. Si me fijo en esta diapositiva, es porque fue utilizada ampliamente por lo que a nosotros fue la pesadilla del siglo XVI y XVII. Francis Drake ya atacó muchas veces a nuestras posiciones. Henry Morgan, en Jamaica, en 1654, ataca a Portobelo, y en 1668, saca un enorme botín, luego ataca desde el frente, entra en el castillo de San Lorenzo, y avanzando por el río, aguas arriba, por el río Chágris, y luego el resto, por tierra, ataca por detrás a la ciudad de Panamá. Las fortificaciones estaban preparadas para defenderse del mar, y tal fue el deterioro y el destrozo de la ciudad que hubo que hacer un nuevo Panamá. Con lo cual es la época triste para nosotros de los piratas, de los corsarios, decíamos en el Mediterráneo, el corso, carrera. Y había la figura infame de patente de corso, que era lo que los nobles o reyes ingleses y franceses daban a sus piratas para que pudieran actuar contra propiedades españolas. En tiempo de paz, en tiempo de paz. Entonces, entre los corsarios, bucaneros o filibusteros, pues nos hicieron mucho daño. La verdad es que en el siglo XVIII, la práctica inglesa y francesa esa, que era un poco un aire romántico, que ahora se está reproduciendo en películas de televisión, y tal, de atacar solo a galones españoles, pasan a abordar barcos de cualquier nacionalidad. Y entonces ya empiezan a atacar barcos franceses e ingleses, y ya dejan de ser románticos, y empiezan a colgar a piratas a centenares. Y los llevaban a Jamaica, y en Jamaica había un continuo desfile de piratas que eran colgados, y algunos los llevaban a Londres, donde eran ajusticiados. Este es el castillo de San Lorenzo que atacó el malvado Morgan, que, por cierto, la queja que hizo España de la destrucción de Panamá, pues le cogieron, le llevaron a Jamaica, encadenado a Inglaterra para castigarle, y en Inglaterra, pues la reina le hizo ser, le dio propiedades, y le volvió a Jamaica como liten and governor, como subgobernador de eso, como castigo a haber destruido la ciudad de Panamá. Estoy seguro que el embajador tendrá mucho más que contar de todo esto. No podemos entrar en el canal de Panamá sin mencionar a Fernando de Lesseps, y no podemos mencionar a Fernando de Lesseps sin hablar de su gran obra, el canal de Suez. El paso por la estrechez que hay entre el Mediterráneo y el Mar Rojo se resolvió con una concesión que consiguió Fernando de Lesseps, un hombre carismático, brillante, que a través de su prima la emperatriz, la mujer del emperador Napoleón III, consiguió la concesión para construir el canal. Si traigo esto a relucir aquí, es por el gran éxito que tuvo Lesseps y la comparación con lo que va a pasar después. El canal tiene 160 kilómetros de largo, se produce en una longitud desde los dos mares que he dicho, desde el Mediterráneo al Mar Rojo. Hay que excavar prácticamente a mano 70 millones de metros cúbicos, retener esta cifra porque la vamos a comparar luego con Panamá, 70 millones de metros cúbicos. Parece que actúan con sacos y con expuertas, excavando a mano su gran mayoría, aunque luego los franceses en la época final utilizan maquinaria de dragas y de excavación más potentes, pero que trabajaban del orden de millón y medio de egipcios como un servicio militar obligatorio y el número de muertos ni se sabe, se habla de unos 100.000 muertos. En Panamá, ¿qué está pasando en medio? Panamá forma parte de Colombia, en 1949 se pone en marcha la fiebre del oro en California y Estados Unidos busca angustiosamente una forma más rápida y más segura de pasar de la costa atlántica al Pacífico. Entonces negocia con Colombia y al final se le concede la construcción de ese ferrocarril que sigue prácticamente lo que va a ser el canal luego y que en buena parte se apoya en lo que es el río Chagres, de lo que he hablado antes, de enorme caudal. Hay que tener en cuenta que Panamá es un país en que llueve del orden de 2.500 a 3.500 litros según la zona en que está. O sea, 2.500 en la zona de Panamá y 3.500 en la zona del Atlántico, al norte. Es decir, eso es como 4 o 5 veces la lluvia en España y como el doble o el triple de lo que llueve en Galicia, en Santiago. Los meses de febrero y marzo son los secos, o sea, justo ahora, y creo que por lo que hemos estado hablando hoy, antes la producción en estos momentos es magnífica, supongo que aparte de la organización, porque contamos con un tiempo mejor que el resto del año, que es infame, llueve 250 días al año y hay muchos días que llueve 300 litros al día. Yo como levantino valenciano sé bien lo que es caer 300 litros de agua al día. Tras este enorme éxito, el EFES negocia una concisión con Colombia y se le otorga las obras para empezar un canal a nivel, a nivel de mar a mar, entre las dos costas. Empiezan las excavaciones y en una zona, voy un momento atrás, en una zona de la divisoria, esto es bastante llano, pero aquí hay una cordillera de unos 80 o 100 metros. Aquí hay un paso de 10 kilómetros que realmente es donde se hunde la producción francesa. Son formaciones geológicas muy complejas, no podemos entrar demasiado en ellos, pero que realmente hacen muy difícil avanzar. Y luego hay otro aspecto que también atacó mucho el tema del ferrocarril, que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla no tenía solución, la muerte, las posibilidades de morir por el ataque de un mosquito, que no se sabía en esa época, no se sabía que era un mosquito aún, ahora diremos cuándo se resolvió. Las posibilidades de morir eran superiores al 50% de una vez atacado. Y luego la malaria, que sí había una cierta medicina que ya utilizaban los franceses y los indios de Perú hace muchos años. Las excavaciones, mucha mano, con enorme cantidad de trabajadores, no se podían utilizar carreteras por la cantidad de lluvias, con lo cual era todo con ferrocarriles, excavando sobre vagones y llevando los vagones a vertedero. Esta es la zona, ese paso de la cordillera, corte culebra, le llamamos en español, los americanos le llaman corte gallar por el ingeniero que estuvo al mano de las obras. Avanzan, pero van muriendo franceses y trabajadores, se calcula que murieron más de 20.000 trabajadores en los años de las obras francesas y empieza a haber deslizamientos que se tienen que resolver prácticamente a mano y que hacen imposible llegar a la cota que querían, a la cota cero, para conseguir el canal a nivel. Entonces, el ECEPS cambia el proyecto sobre la marcha y decide hacer unas compuertas y subir el canal. Le encarga esas compuertas a Eiffel, pero al final colapsa toda la operación francesa y tras siete ampliaciones de capital y unos escándalos por corrupción y tal, pues incluso Eiffel queda imputado y tiene un líder, pues Lecet se retira a sus lares y su hijo, Charles Lecet, su hijo de la primera mujer, ahora explicaré, eso pues pasa a la cárcel unos cuantos años. Aquí tenéis los trabajadores trabajando en las zanjas, imposible. Estos son los dos malvados, el mosquito, este gomia que produce la fibra amarilla y la anofélis, que es más conocido en España, en Levante, sabemos que cuando un mosquito se nos pone en la piel y está inclinado, no está perpendido a la piel, hay que matarlo inmediatamente porque es el portador de la malaria. ¿Qué daño hizo la fiebre amarilla? Permitidme una disresión respecto a la hoy, pero creo que es importante. Napoleón mandó en 1803 a su cuñado Leclerc, como muchos franceses, se llamaba general Leclerc, con 25.000 hombres, a aplastar una pequeña revolución en Haití, pensando, dice, vamos a aplastarla, llévate allí, y de ahí pasas a Nueva Orleans, que era una colonia francesa, y como tenían también, por lo menos teóricamente, toda la parte de Luisiana, pues fijamos esto como la parte francesa del continente norteamericano. Los nuevos territorios de Estados Unidos iban avanzando, las posiciones de España estaban por aquí, y también había una parte anglosajona en el norte del Oregon Country. Bueno, pues, murió el señor Leclerc, murieron buena parte de los soldados por la fiebre amarilla, y Napoleón abandonó la aventura de bloquear y tener toda esta parte. Uno puede especular qué hubiera pasado en la historia si hubiera habido un freno francés y bien establecido al avance americano. Que, por otra parte, unos años más tarde, con el descubrimiento del oro en California, pues la invasión fue tremenda, pero es que se abandonó por completo. Entonces, periodo francés. Fernando de Liseps comienza los trabajos en 1881. Hay un caso patético del ingeniero jefe de Poney-José de Engler, que va en 1883 y de fiebre amarilla mueren sucesivamente su hija de 18 años, su hijo de 20, el prometido de su hija y su esposa en 1884. No dejó de trabajar ni un solo día, llegó a los entierros y volvía al Tajo y en 1885 volvió a Francia. Entonces, la aventura duró hasta 1889 que colapsa la aventura privada francesa, la aventura privada, tras más de 20.000 muertos. Aquí es un pequeño recordatorio al señor Liseps. He dicho antes que de su primera mujer tuvo cinco hijos. Se enviudó y se casó como consecuencia de la inauguración del canal de Suez con una joven rica, francesa con la que tuvo 12 hijos. Algunos piensan que esto es más importante que la aventura de posterior. Y esto es un triste recuerdo que ha quedado en Panamá, en el Cerro de Ancón de los franceses que se quedaron allí. América colapsa esto, América Roosevelt está muy al tanto y entonces empieza a negociar con Colombia. Llega a hacer un acuerdo de pasar la concesión del canal a Estados Unidos, consigue, firma un convenio pero luego el Parlamento colombiano no lo aprueba, lo anula. Y entonces muy bien, pues hablamos con Panamá, en esto tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo delante del embajador y apoya la independencia de Panamá respecto a Colombia. De hecho, coloca unos barcos en cada sitio y la independencia es muy rápida, es una guerra incruenta. Separación, perdón, separación de Colombia. Y entonces ya ese convenio se cierra y se cede, rápidamente se cede una faja del canal de 10 millas respecto a la posible traza del canal a perpetuidad para que Estados Unidos construya el canal y quede esa faja bajo su control. Y empiezan las obras. Tengo que decir que igual que los franceses el proyecto era a nivel, un canal a nivel. Donde no llegaron los franceses vamos a llegar a nosotros y vamos a, con mayor maquinaria y mayores medios humanos y mecánicos, vamos a llegar a resolver esos 14 metros de zanja de corte y culebra. Ahí se ve también con con ferrocarriles el corte y culebra en diciembre del 2004. Eso fue el 2003, o sea, que esos son ya los trabajos de, digo, el 1903, perdón. Pero empiezan a aparecer los mismos problemas que con los franceses. Enormes, enormes deslizamientos. Una roca que aparentemente es sólida pero que en contacto con meteorizadas y con las lluvias pierdes resistencia a esfuerzo cortante y fluye, en este caso, es un, una, un deslizamiento de 250.000 metros que cae a la zanja. Con lo cual, eso va teniendo que hacer cada vez los taludes de la excavación más amplios. Y ven, igual que pasó con los franceses, que no pueden lograr o que va a ser infinitamente más caro el lograr a la cota cero. Con lo cual, cambian, igual que hicieron los franceses, de proyecto y convierten el tema en un canal con esclusas. Para eso, necesitan un lago donde tener, para subir los barcos y tenerlos en ese lago para pasar al otro lado y tienen que construir una gran presa, la presa de Gatún que ahora pasaremos a ella. Grandes deslizamientos. Durante las obras se produjeron prácticamente un deslizamiento de este tipo una vez por semana. es decir, que el tema era excavar, excavar, excavar. Aquí se ven las máquinas de perforación antes de colocar la dinamita, con lo cual cuesta creer que una vez roca que se tenía que perforar con dinamita pues fuera, sin embargo, tan deleznable. Las grandes máquinas que utilizan los americanos, caídas, cortando el canal, más caídas cortando el canal y el final fue este, que esto era la idea inicial de llegar a la cota cero con menos 20 grados para el calado y con esta excavación. Esto es lo que lograron hacer los franceses y esto es lo que hicieron los americanos, quedándose muy por encima de donde pensaban. Con lo cual resolvieron el tema un tremendo esfuerzo de eso, no tanto en coste, ahora veremos cifras, pero un tremendo esfuerzo y al mismo tiempo que pasó, que es quizás tan importante como esto, al mismo tiempo que pasó que tras la independencia de Cuba, la guerra de Cuba, los americanos se dedicaron a resolver el problema de la fiebre amarilla en Cuba. Vieron que no era un efluvio de las marismas, que no eran gases venenosos que subían de la jungla, sino que era simplemente la picadura del malvado que se ha impuesto a la izquierda. Entonces empezaron unas labores en Cuba de limpieza, de profilaxis, de cubrir con lonas y con aceite las balsas y tal, y prácticamente en Cuba en tres o cuatro años erradicaron la fiebre amarilla. Entonces, el coronel o mayor del ejército de Estados Unidos médico que había estado en Cuba le mandaron a Panamá y resolvió el tema también, con lo cual aquí el tema fue mucho menor, el número de muertos fue muy, muy, muy inferior a los franceses. Resolvieron el tema de la fiebre amarilla, no así el de la malaria que siguió en marcha, pero que no era tan mortal como la fiebre amarilla. ¿Dónde está Panamá? ¿Por qué este lío con el corte de Culebra? ¿Por qué geológicamente es tan complicado? Todo el Istmo, América del Norte y América del Sur se mueven a velocidades distintas, están situadas de tal forma que el avance hacia el Pacífico es a velocidades distintas. Parece que una península, la península más al sur de América del Norte acabó uniéndose a América del Sur hace unos cuatro millones de años y eso ha estado emergiendo y metiéndose bajo el mar sucesivamente. Entonces, la placa del Caribe empuja relativamente, con una velocidad relativa, relativamente pequeña hacia todo el Istmo y sin embargo la placa de Nazca y la placa del Coco empujan con unas velocidades de orden de nueve centímetros al año, con lo cual las tensiones sobre esto es enorme. Esto cabalga sobre esta zona y eso hace aparecer, la siguiente se ve mejor, esto, al ir entrando aquí hace aparecer, aquí se fusiona el material a unos 200 kilómetros de profundidad y entonces salen volcanes y hay una actividad volcánica y de terremotos muy importante. Vuelvo atrás, estos puntos son los volcanes, fue una de las razones también que llevaron a los americanos a echarse para atrás en el tema de Nicaragua porque en Nicaragua hay bastantes volcanes en Panamá y estos son los grandes terremotos que hemos conocido todos en la zona del último, el del 2010 un poco más arriba en Haití. Aquí con la cresta esta que es como un contrafuerte que frena aunque frena no, que está avanzando a nueve centímetros pero que frena la placa de Caliberio con lo cual toda la zona es muy compleja y eso hace que las formaciones geológicas de una subida y sumergirse en el mar pues ha hecho una geología muy muy compleja de hecho hay del orden de 17 formaciones geológicas muy distintas en muy pocos kilómetros hay seis grandes fallas en lo que es la traza del canal etcétera etcétera. Panamá no cree que haya problema y esta es la ciudad de Panamá con unas con unas normas antirísmicas muy duras equivalentes a las de California o a las de Japón y ahí está creciendo una ciudad llena de empuje y de vitalidad y esto es lo mismo con los conocidos mapas del del mar en en sin el agua en que se ve de nuevo lo que es el Caribe la cresta esa del coco y el borde de avance de de las movimientos de las de una placa respecto a la otra eventualmente dentro de unos cuantos millones de años probablemente se romperá el ritmo pero no parece que eso nos preocupe ¿no embajador? entonces la etapa la etapa americana Theodore Roosevelt fue realmente el hacedor el empujador el que creyó en eso y el que puso los medios para hacerlo la aventura americana en contraste con la aventura francesa que fue privada fue una cuestión de Estado y de hecho los grandes los grandes héroes del canal de Panamá fueron del cuerpo de ingenieros de Estados Unidos John Wallace fue el primer director de las obras que se marchó pronto Gorgas fue el gran héroe médico el coronel Gorgas que resolvió el tema de la fiebre amarilla Steven el ingeniero director que al marcharse Gorgas se da cuenta que no puede llegar a seguir excavando que le va a hundir con valor franceses y entonces diseña el canal con esclusas y con la presa para tener ese lago enorme Gettel es el ingeniero de las obras durante unos cuantos años y Gallar es el ingeniero que está encargado del tajo del tajo del corte culebra es la única visita que hizo Ciodo Roosevelt al canal cuando estaba en construcción luego ya no fue ya no llegó a verlo en funcionamiento Gorgas el médico que erradicó la fiebre amarilla Steven el ingeniero jefe que estuvo muchos años Gettel también y contrasta la tranquilidad de tomar el té con su mujer con la lucha feroz que debió tener el mayor Gallar contra las fuerzas de la naturaleza contra esa herida que se le hace a la naturaleza cuando la penetramos y que deja esa herida abierta y que tanto cuesta en este caso tanto costaba el llegar a esto en 1914 se sacaban las obras con un paso muy estrecho a partir de enero empiezan a pasar barcos militares y en agosto hay una inauguración formal del canal de Panamá como dicen por el corte Culebra con unas zonas muy escarpadas y un paso muy pequeño durante muchos años tenía que pasar un barco u otro no había paso parado luego se fue ensanchando el canal por tanto queda montado en la línea más o menos siguiendo la del ferrocarril con unas esclusas que suben hasta 26 metros los barcos una presa aquí de materiales sueltos la presa Agatún que es una de las mayores del mundo en aquel momento materiales sueltos con dos bloques de escollera y con relleno hidráulico para de las excavaciones y de las excavaciones del propio río y entonces que forma un enorme largo lago de 400 kilómetros cuadrados que incluso invade la zona de la zona que a perpetuidad tenían los estadounidenses donde sale de la línea esa de las 10 millas el canal por aquí está Panamá esta zona que es la del corte Culebra el lago Gatún y la zona del Atlántico hacia allí Costa Rica y hacia aquí Colombia desde entonces el canal es un elemento clave todo el tráfico que va desde la costa noreste de Asia hacia Estados Unidos el 40% perdón el 60% va por California y con un transporte intermodal por tierra y el 40% va por el canal de acuerdo con las dimensiones actuales de las exclusas eso va a cambiar con la ampliación como nos contará José Manuel dentro de un rato y la el tráfico del sudeste de Asia pues con barcos mayores que no caben en el canal da la vuelta viene por Suez y llega a Estados Unidos a través de Suez grandes cifras el canal por el canal están pasando unos 15.000 barcos al año y genera una cifra de negocios de nuevo corríjanme embajador del orden de mil millones de dólares actualmente en Suez están en Suez están pasando 21.000 barcos o sea una producción bastante superior un tráfico bastante superior que en el canal de Suez y está generando 4.500 millones de euros una cifra del orden de 4 o 5 veces superior a la del canal ¿qué es lo que pasa por el canal de Suez? unas 300 toneladas millones de toneladas al año y eso que es mucho o poco pues todos los pueblos españoles todos los puertos españoles mueven del orden de 400 y pico millones de toneladas con lo cual es algo menos que todo el movimiento de los puertos españoles también nos hablarán de que como esa producción va a saltar espectacularmente con la ampliación del canal y bueno ya estoy acabando esta da idea de las excavaciones que en la época francesa se lograron excavar 30 millones de metros cúbicos antes del colapso sin embargo se gastaron y esto es importante 270 millones de euros mientras que los americanos excavaron 233 millones de metros cúbicos hicieron la presa Gatún las compuertas y en total gastaron 310 con la idea de productividad de falta de despilfarro de coordinación de esfuerzos es espectacular con lo cual el canal entonces costó más la compra de la concesión a Colombia y la indemnización a Colombia costó del orden de 600 y pico millones de dólares de la época que son equivalentes a unos 17.000 millones del año pasado este gráfico como parte de lo que estoy poniendo aquí corresponde al ingeniero Manuel Lombardero que lo hizo hace 3 años en su presentación con lo cual le estoy fusilando esta es la presa Gatún al lado del resto como es una presa de materiales sueltos es de taludes muy tendidos esta es la entrada a las compuertas de la zona del Atlántico de Gatún y naturalmente hay un vertedero de hormigón una presa de hormigón para escape del agua es ese enorme caudal de lluvias hay que darle salida a pesar de la pérdida de agua con cada movimiento de las esclusas y el lago Gatún esta zona que ya se ve que no es la idea de la presa de hormigón que tenemos aunque aquí se ve el vertedero que en la próxima dejando caer el agua me estoy pasando en mi tiempo ya acabo las compuertas actuales con el barco el Panamax el barco de dimensiones encajado en lo que es la esclusa de Panamá más o menos son 300 metros por 30 y por 14 la esclusa por 14 metros de calado con lo cual los barcos van con 30 centímetros por cada lado de margen el barco Panamá el máximo marco que puede pasar por ahí hay muchos mayores el post Panamá que es el que pasa por Suez y el que va a pasar por con el nuevo Panamá con las esto las compuertas batientes veremos también que las nuevas van a ser rodantes que se abren y cierran para cada movimiento para subir y bajar los barcos que pasan no sin motor pero con el motor casi a ralentía a un nudo por hora pero van siendo enhebrados en el canal por estas máquinas grandes locomotoras Mitsubishi en este caso de unas 50 toneladas de peso cada una y de 400 caballos van subiendo aún y Canadá Panamá nunca estuvo de acuerdo con ese convenio a perpetuidad y luchó mucho durante todo el siglo XX hasta que por fin entre Torrijos y Cárter en los años 70 en 1977 o 79 se hizo un acuerdo que a final de siglo se cedía la competencia del canal a Panamá y esto es la ceremonia de transferencia el 14 de diciembre del 99 que como siempre en las grandes ocasiones de España o de los países hermanos pues está nuestro monarca y nada más yo no sé si puedo ahora pasar el vídeo que va a ser un vídeo de dos minutos para los que no lo conozcáis estoy seguro que para muchos es muy familiar que sirve el transporte mundial de mercancías con una longitud de 80 kilómetros entre los océanos Atlántico y Pacífico recorriendo el barco toma unas 8 horas el canal utiliza un sistema de esclusas compartimientos con puertas de entrada y salida los tres pueblos de esclusas del canal de dos vías cada uno sirven como ascensores de agua que elevan los barcos a nivel del lago Batún a 26 metros sobre el mar para permitir el cruce por la cordillera central y luego bajarlos al nivel del mar al otro lado del mismo para este propósito se usa el agua almacenada en el lago Batún cuando un buque entra a las esclusas de Miraflores es elevado al lago Miraflores a 16 o 25 metros sobre el lago del mar en Pedro Miguel solo hay una cámara o escalón aquí el barco es elevado otros 9 metros ahora el barco entra al corte Culebra una excavación de casi 14 kilómetros a través de la cordillera central a 26 metros sobre el nivel del mar el buque navegará por el lago desde el extremo norte del corte Culebra hasta las esclusas de Gatún en el lado atlántico en las esclusas de Gatún de tres niveles o escalones el buque descenderá nuevamente al nivel del mar durante los esclusajes se cierran las compuertas de las cámaras para permitir que el agua fluya por gravedad se utilizan aproximadamente 197 millones de litros de agua dulce en cada esclusaje los cuales después de ser aprovechados en esta operación se pierden finalmente al mar 197 millones de litros 197 millones no 197 mil metros cúbicos de agua con cada esclusaje con lo cual la cantidad de lluvia que tiene que haber para alimentar eso bueno pues con esto acabo yo he querido rendir un poco homenaje a las personas que tuvieron una parte importante en la construcción del canal como estoy seguro que dentro de unos años oiremos a hablar de Loureda y del equipo de SACIR y por supuesto de los administradores del canal muchas gracias por vuestra atención bueno me corresponde presentar a don José Manuel Loureda López ingeniero de caminos desde el año 2012 es el director general de expansión internacional de SACIR entre el 2004 y el 2012 fue director general de la dirección del exterior de SACIR con operaciones en Chile Costa Rica Estados Unidos México Panamá Portugal Italia Irlanda Libia y Argelia entre el 1998 y el 2004 la empresa constructora en la que empezó a trabajar desde su salida de la escuela de Madrid en 1991 le envió a trabajar en Chile como gerente de obras de autopistas y anteriormente estuvo en SACIR también en obras de producción en autovías y en consultoras de ingeniería etcétera con lo cual yo creo que es una gran satisfacción tener una persona como José Manuel con tan tremendo currículum es también en este momento no solo el gerente el director general de las obras de exterior de SACIR sino el presidente del consorcio que desarrolla las obras de ampliación del canal José Manuel muchas gracias gracias Buenas tardes a todos, gracias a la Escuela de Organización Industrial y gracias a ustedes por su presencia aquí. La verdad es que en relación al canal de Panamá podría estar hablando sin parar una semana, 15 días, porque desde el año 2009 es una constante, yo dedico mucho tiempo de mi actividad profesional incluyendo fines de semana a todo lo relacionado con la construcción del tercer juego de esclusas. Por ese motivo voy a tratar de ser breve y dejar tiempo para las consultas o las preguntas que podáis tener en relación al desarrollo del contrato. Y otra reflexión que yo apuntaría es que siempre que por todo esto que ha mencionado antes José Luis Ripol, por esa historia, por ese éxito que lleva Ferdinand Lesseps, el francés, y el no lograr o su fracaso en Panamá, posteriormente el Corps of Engineers norteamericano, los sacrificios, los esfuerzos que se hicieron en su oportunidad, todo lo que dice relación con el canal de Panamá obliga a dar de sí a uno lo mejor. Y yo definiría una palabra la de reto, la de compromiso, por un lado motivo de satisfacción y a la vez una enorme presión por sacarlo adelante y sacarlo en condiciones adecuadas. Mi presentación, repito, voy a tratar de ser breve y ir directamente a los puntos que puedan aportar alguna cosa más significativa. Un poco en general lo que es la ampliación del canal de Panamá como proyecto general de la ACP, la Autoridad del Canal de Panamá. Luego lo que es el tercer juego de esclusas, que es el contrato en el cual SACIR junto con sus socios es el que es adjudicatario. Y por último, digamos, unas fotografías sobre todo y algunas reflexiones acerca de la situación actual de la obra. Básicamente, ya se ha dicho, se ha expresado, aproximadamente hay unos 80 kilómetros de distancia, yo lo he sobrevolado en helicóptero en alguna oportunidad, siempre con la ACP, con el cliente, no internamente, porque la verdad es que no tenemos, no es tampoco nuestra filosofía sobrevolar las obras con helicóptero. Y ahí se ven varios de los contratos que la Autoridad del Canal de Panamá ha licitado, muchas de ellas son de dragado, hay otra compañía española como FCC haciendo unos trabajos del lado pacífico denominados PAC-4, un poco de una identidad claramente menor, realmente el core o la parte central del proyecto es el tercer juego de esclusas. Es impresionante, realmente lo que se está haciendo es, hoy los barcos más grandes, que yo ya he sido mencionado anteriormente, pasan prácticamente rozando ambos lados de las esclusas actuales, es lo que se llaman los barcos Panamax, ahí tienen las dimensiones, 12,8 metros de calado, 304, 305 metros de longitud y una anchura de 33,5, y las que estamos ejecutando ya ascienden a 427 metros de longitud, 18,3 de calado y una anchura de 55 metros. Eso supone que los post-Panamax tienen una capacidad de transportar casi el triple, casi el triple de los actuales barcos Panamax, con lo cual es un abaratamiento y una eficiencia en transportes, en el transporte marítimo enormemente significativo. Una orden de magnitud, una orden de magnitud de las excavaciones totales, de los volúmenes de excavación, de la época actual respecto a lo que fue la construcción inicial del canal de Panamá, ahí se plantean, estamos hablando de 200, en total unos 200 millones de metros cúbicos del canal existente, el programa de ampliación tiene del orden de 155, de los cuales muchos son dragados, nosotros estamos ejecutando de estos unos 60, 70 millones de metros cúbicos, y este es el contraste brutal de los medios, de las maquinarias que se han empleado a principios del siglo XX, con las que disponemos ahora, hemos tenido y tenemos otros problemas, lo de abajo a la izquierda es una retroexcavadora, una máquina cuesta aproximadamente 3 millones de dólares, una ATEREX 120 que pesa 120 toneladas y el CAZO tiene una capacidad de 16 metros cúbicos, y este camión, el CAT 785, tiene una capacidad de 90 toneladas para moverlo. Y en términos de hormigón, esta obra, la obra que estamos haciendo nosotros, es una obra de excavaciones, un poco presas y sobre todo hormigón, junto con alguna parte muy significativa de electromecánico, ahí podéis o pueden ver un orden de magnitud de los hormigones que se hicieron en su oportunidad, ascendiendo a unos 3,4 millones de metros cúbicos, y eso ya es la cantidad optimizada, en realidad el proyecto reflejaba unos 5,5 millones de metros cúbicos en ambos lados, Pacific Side y Atlantic Side, y actualmente el diseño está ya establecido y fija en 4,7 millones de metros cúbicos. Esto es como debiera quedar o como va a quedar para finales del 2014, primeros del 2015, el lado atlántico, el lado pacífico, y una cosa significativa del proyecto, que ahora les contaré quiénes son los diseñadores, una parte fundamental en lo que fue ganar este concurso y pensar la solución, es estas tinas de reutilización de agua, que lo que permiten es malgastar o de alguna forma tirar al océano o al mar la menor cantidad de agua posible. Todo esto está basado, en el fondo el canal de Panamá está basado en la enorme capacidad del lago Gatún, porque de hecho si no se estuviera, no sé si dispusiera de ese lago Gatún, no habría posibilidad de tener ese lago a esa cota y poder hacer el movimiento del lado atlántico-pacífico-pacífico-atlántico. De hecho, en lo que es el parque nacional del lago, no se puede retirar, no se puede talar ningún árbol, a excepción de las obras expresas para la ampliación del canal, porque está basado en una pliometría fundamental e imprescindible para la operativa del canal. Una lámina muy técnica, aquí se ven un poco las aletas de las estructuras, las tres esclusas llevan con puertas rodantes, no batientes, como las del canal inicial, y aquí están las tinas de reutilización. Luego, en las fotografías que voy a enseñar, se ve que es una obra muy compleja, es decir, ahí abajo hay un montón de conduits, conducciones, calverts, trifurcaciones, para todos los movimientos del agua que han hecho, que dificultan mucho la puesta en obra del hormigón. Con objeto de que se haga una idea de la estructura de los principales players en este contrato, el contratista, el constructor es GUPC, Grupo Unidos por el Canal, que la verdad es que buscamos un nombre que fuera lo más solidario posible, yo tengo el privilegio de ser el presidente del consejo de administración de esta compañía, por ser SACIR el líder, y la verdad es que, aparte de todas las cuestiones técnicas y económicas, desde el punto de vista de personalidades y de socios, no ha sido un reto fácil y no lo está siendo fácil, es decir, los socios son una compañía constructora, la referente en Italia, Impregilo, una compañía belga, Jean Denul, compañía familiar, muy saneada, y CUSA, que es una empresa local de Panamá, esas cuatro compañías con el liderazgo de SACIR, la mayor participación de SACIR, constituyen la empresa constructora, proveedores de la parte electromecánica, luego pondré alguna lámina, alguna fotografía, son Chimolai, en la parte de las compuertas, las compuertas son impresionantes, las compuertas son más grandes que un edificio de 10 pisos, y la parte de las válvulas es la coreana Hyundai, y es de reseñar los diseñadores, la compañía líder es también un consorcio de ingenierías, liderada por la compañía norteamericana Montgomery Watson Harza, que aportó muchísimo al momento de la licitación, indicar, cuando fue la licitación, en el 2009, yo tengo algo más ya de 20 años de actividad profesional, primero en Entrecanales y luego en SACIR, y he de decir que ha sido el momento de más tensión, de mayores nervios, el momento de abrir las plicas, abrir los sobres y determinar, decidir quién era la compañía que se iba a encargar de la construcción del canal, realmente fue un momento intenso, cuestión de carácter técnico a reseñar, la verdad es que hay muchos departamentos y muchas disciplinas en lo que es el propio consorcio, en lo que es la obra, y de muchos países, de muchos países, aquello a veces parece la ONU, el idioma oficial del consorcio, el idioma oficial ante la CP es el inglés, que es un elemento de dificultad importante para, yo diría que para muchas cosas, y luego también las formas de ser, o los hábitos, no diría tanto de las compañías como de las personas, en la parte de diseño se ha sido muy estricto con los tiempos de llenado, de vaciado, el hormigón es de una calidad altísima, es decir, por el pliego exige una durabilidad de 100 años, con lo cual hay que hacer unas pruebas de conducción de ion cloro, muy exigente, y ha habido probetas que están dando del orden de 1100-1200 kilos por centímetro cuadrado, es decir, la calidad del hormigón, repito, por las propias exigencias del pliego del ACP, es enorme, el diseño de la parte electromecánica está siendo complicado, la parte de las válvulas está ya muy avanzado, y de hecho, aproximadamente la mitad de las válvulas están ya físicamente en Panamá, suministradas por la empresa Hyundai de Corea, pero la parte de las compuertas ha sido mucho más complejo, y luego todo lo que es la parte de diseño, planes de ejecución, controles, recepciones finales, nos enfrentamos con una administración que es muy exigente, muy exigente, con criterios americanos, y eso también ha sido un punto de dificultad muy significativo, yo estoy dedicado al campo internacional, a la actividad internacional desde el año 97, en el cual me tocó irme afuera, salir de España, irme a trabajar fuera, y realmente es una de las cuestiones que más nos ha costado en profesionales que salen de España y que tenían menos experiencia internacional, mentalizarles que fuera, a veces, el rigor por los papeles, la documentación es superior, no digo que sea mejor, pero en ese sentido es más documental, es más, podría decir que es más riguroso respecto un poco a los sistemas que aquí tenemos. Destacaría las instalaciones auxiliares, antes se ha mencionado el número de personas que había en la construcción de Suez, yo cuando he escuchado un millón y medio de personas, de verdad que desde este lado de la conversación, gestionar ese número de personas, nosotros tenemos 10.000 personas trabajando, empleados directos, en lo que es el proyecto, y es una cifra muy difícil de manejar, con campamentos, con transporte, todo además en un momento en el cual Panamá está viviendo una explosión en proyectos de infraestructura, con lo cual hemos tenido una enorme dificultad de fidelizar a los empleados, a la gente, hemos movido a mucha gente como líder y como compañía con experiencia en Latinoamérica, hemos movido, hemos trasladado a bastantes chilenos, muchos chilenos de nuestra experiencia de autopistas en Chile, que además gente muy fidelizada y con una capacidad de trabajo, hemos movilizado bastante personal de esas características, para ser capataces y poder dirigir a las cuadrillas de panameños ahí en Panamá, ha sido un reto, sacar lo mejor, sacar partido, sacar trabajo, a la gente que tenemos allí, ha sido todo un reto, aparte que por pliego estamos obligados a que el 90% de la masa salarial del consorcio de la obra tiene que ser panameña, tiene que ser de Panamá, pero allí americanos, italianos, españoles, belgas, portugueses, chilenos, uruguayos, allí hay de todas las nacionalidades, una cosa bien curiosa que tenemos allí, un ingeniero gallego, yo soy de Madrid, mi padre es de La Coruña, de Betanzos, y Galicia es el sitio donde yo veraneo, y paso a veces los días de descanso en verano, y tenemos un ingeniero gallego de Sacir, que su bisabuelo trabajó en la construcción, Rubén Estrabil, trabajó en la construcción, hubo muchos gallegos, y además tenían fama de buenos trabajadores, en la construcción inicial del canal, construcción que dicen que fallecieron 25.000, 20.000, 25.000 personas en su oportunidad. Las actividades de mayor relevancia que estamos hoy ejecutando, son movimientos de tierras, ya lo he comentado un poco de pasada, allí lo que se está haciendo es explotar, de las excavaciones en el lado pacífico, se saca una roca madre, una roca que es el basalto, que está teniendo menos calidad de la esperada, se procesa en unas plantas de machaqueo, que posteriormente les voy a enseñar, y una vez que es procesada en una primaria, se traslada mediante barcazas al lado atlántico, y en el lado atlántico es donde están, otra planta de machaqueo, ya con secundario y terciario, donde se acaba de procesar los áridos, porque fundamentalmente, aquí lo que sea, esto es una fábrica de fabricar hormigón, y para ello, una parte fundamental son los petrios, los agregados, que repito, vienen de la excavación, y de las canteras que hemos podido localizar, en la zona del Pacífico. Las plantas industriales, luego voy a dar una visión de las plantas, la planta de machaqueo, la planta de machaqueo, que nosotros adquirimos para este proyecto, es una planta que costó 110 millones de dólares, de fabricación norteamericana, de Cedarapis, y que tiene una capacidad nominal, de 3.500 toneladas hora, para los que en construcción, para los que saben un poco de lo que estamos hablando, es una cifra brutal, brutal, como ya mencioné, las válvulas se están fabricando en Corea, las compuertas en Italia, y un poco el orden magnitud de los expatriados. Este es el cronograma, el programa de construcción, en una obra de estas, el primer tercio es complicadísimo, es muy difícil, y aquí más. Lo que yo sí que tengo ahora, lo estaba comentando antes de la presentación, al señor embajador panameño en España, que ahora mismo las obras están a plenísima producción, se están casi colocando en obra, del orden de 4.000, 4.500 metros cúbicos al día por cada lado, eso supone 9.000 metros cúbicos al día de hormigón, ahora estamos en la época seca, y estamos con unos avances súper significativos, y estamos ya superando, ahora mismo ya hay más hormigón puesto, del que falta por poner, con lo cual se empieza a ver, se empieza a ver la materialización del proyecto. Esto es una lámina, los príncipes de Asturias estuvieron allí en noviembre, es una lámina en la cual se ve, aquí se puede ver ya un poco, estos son los nichos de las compuertas, esto, aquí hay una correlación entre la obra y el proyecto, y aquí se ve el grado de avance, estas son las tinas, el agua pasa por estas bajantes, pasa por estas bajantes hacia lo que son las esclusas, los movimientos, hay dos compuertas, una siempre como margen de seguridad, y con esto se llena y se vacía, de tal forma que permite los movimientos de los barcos, otra más, en la cual se ve los avances, por ejemplo, para que tengan una idea, esto ya está coronado, esto ya es la cota de terminación del canal, esto es un entorno absolutamente tropical, aquí diluvia, más en el lado atlántico, en el lado pacífico, pero realmente, ahora ya es más fácil, pero los primeros, el primer año y medio, fue muy difícil, luego hay una fotografía que van a ver, que realmente era enfrentarse a la auténtica selva, tenemos alguna anécdota, el actual project director, que es Bernardo González, que es un ingeniero de caminos de asturiano, acaba de cumplir ahora 60 años, me contaba un poco cómo era el procedimiento para retirar los caimanes, los caimanes de allí, y decía que es una brigada, van con una camioneta, y van equipos de 6, 8, ha habido caimanes de 5, 6 metros, me decía, no, no, y van bien preparados, pero al final, no deja de ser uno, el primero de la cuadrilla, como el torero, el que es capaz de ponerse a medio metro, y enfrentar y ponerle el lazo, de nuevo un poco el tema de las tinas, los movimientos del agua para ir subiendo los niveles, la situación, estas a finales de enero, la ejecutada de las ataguías en el Pacífico, en el lado atlántico, que aproximadamente estamos hablando de unos 22, 23 millones de metros cúbicos, las excavaciones están bastante dominadas, en el Pacífico, un avance del 84%, nos quedan las Borinquen Dams, que son unas presas para separar el canal actual, del que estamos construyendo, que eso es una parte que nos preocupa bastante, y ahí están un poco, esto ya a finales de enero, a finales de febrero, ya estamos superando, en el lado atlántico, ya tenemos superado el 50%, la mitad de los hormigones, no así en el Pacífico, se terminarán las obras antes en el lado atlántico, que en el lado pacífico, esto es una imagen, una presentación de lo que son las válvulas, que exigen, requieren una construcción, para recibirlas, muy milimétrica, por parte de los hormigones, estas son las compuertas, compuertas que se están fabricando, al norte de Italia, en Venecia, Polchenigo, San Giorgio de Novara, la parte es a unos 100 kilómetros, 80 kilómetros de Venecia, cerca, próximo ya a Croacia, y las compuertas, pesan aproximadamente cada compuerta, en el entorno de 5.000 toneladas, esta es una imagen muy representativa, que la mencionaba antes, lado atlántico, lado pacífico, esto fue como nos lo encontramos, esto es, podríamos decir, noviembre, diciembre del 2009, lado pacífico, noviembre, diciembre del 2009, y esto es la situación actual, esto es un enjambre de sistemas de producción, y un enjambre de sistemas de producción, y aquí están todas las plantas auxiliares, aquí es donde la gente cuando visita el canal, y si alguien tiene la oportunidad de visitar Panamá, lo recomiendo fehacientemente, de visitar el museo, y el centro de visitantes que hay, en las esclusas de Miraflores, se puede llegar a ver, se llega a ver un poco las obras, porque físicamente están a unos 500, 700 metros, de las actuales. Lo que decía, lo que comentaba anteriormente, un hervidero de producción, ahí hay 50, casi, más de 50, entre 50 y 60 grúas, de todo tipo, para los izados de los encofrados, repito, el Atlántico está algo más avanzado, y estas son las excavaciones de las tinas, esto es el lago, aquí tenemos lo que llaman el PLAC, que es como una especie de tapón, aquí tenemos una dificultad, porque la ACP está preocupada, y es lógico, es lógico, porque aquí quedan aproximadamente unos 100 metros, que nos han excavado, a veces nos reímos, es increíble, pero si esto fallara, se vacía el lago, y a veces nos, tema de análisis, esto está aproximadamente 26 metros por encima del mar, con lo cual, el supuesto de que aquí esto fallara, estos barcos, todo esto se empezaría a vaciar por aquí, y estos barcos, montarían ahí, un pequeño lío, más imágenes, este es el lado pacífico, aquí está el canal actual, la enorme construcción, aquí van las tinas, y estos son los sistemas de producción auxiliares, que tiene la obra, la planta de hormigón, si uno no es del sector, es más difícil de evaluarlo, pero el que conozca, la planta de hormigón, tiene una capacidad para poner en obra, para fabricar 550 metros cúbicos de hormigón a la hora, más imágenes del desarrollo del avance, estos son los que denominamos los monólogos, y aquí se va viendo, cómo se va constituyendo ya la realidad, y estos son lo que se llaman los locks, que es donde se ponen, donde van fijas las compuertas, más imágenes, este es el lado pacífico, esta es la roca, este es el basalto, cuya excavación, es la que se ha utilizado para procesar, y para poner en obra, para fabricar los hormigones, la forma, el encofraos de Peri, puesta en obra del hormigón, de diferentes modalidades, es decir, con bombas, con telebel, con cintas, pero sí que es verdad, que alguien pudo pensar en un primer momento, que era parecido a una presa de material compactado, y realmente es una obra estructural, es una obra de una complejidad, la cantidad armadura, que no se puede ver, aquí hay un montón de hierro, si la puesta en obra del hormigón, ha sido muy complicada, más imágenes, del desarrollo, del avance, esto es lo que yo mencionaba antes, tiene una dificultad extrema, eso son lo que llaman los calverts, que son por donde entra el agua, y que tienen formas curvas, que tienen un montón de dificultad, esta es la parte, que nosotros hemos sido capaces ya de superar, claramente en el Atlántico, y en el Pacífico ya estamos terminando, y yo estoy convencido, es una cosa que suele ocurrir además, que las obras a veces les cuesta un poco materializarse, y los que no son, o los que son más profanos en ello, no llegan a ver cómo se estructura, pero aquello ya empieza a ser una realidad, más imágenes, la verdad que me estaba fijando, y es verdad que algunas de estas son ya un poco obsoletas, porque son de septiembre del 12, allí, allí la época más dura de lluvias, es de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es la parte más lluviosa, y la parte más seca, seca por excelencia, es enero, febrero, y un poco marzo también, esto es, hacia dónde se va, cómo va a quedar, y aquí un poco la, la parte, la parte, digamos, lo que esperamos que, digamos, que en un par de años, sea el producto terminado, el resultado terminado, de lo que es una obra, no es la obra en términos de presupuesto, nosotros estamos viendo ahora, contratos y proyectos, por ejemplo, ahora en el Middle East, en Catar, que tienen mayores presupuestos, pero no tienen la entidad, no tienen la envergadura, no tienen la repercusión que tiene el canal de Panamá, el canal de Panamá, es un elemento, si alguien quiere conocer, cómo es la economía en el mundo, basta preguntarle, al administrador del canal de Panamá, le pregunta el número de toneladas, las mercancías transportadas, en el año 10, o en el año 11, y perfectamente indica, es un indicador, de cómo están las cosas, no en un país, sino en general, con dimensiones macro, de todo el mundo, y esto es básicamente, un poco lo que les quería resumir, y abierto a las consultas que quieran, muchas gracias. Muchas gracias, realmente impresionante, la situación de las obras. Tengo el honor de presentar a un embajador de Panamá en España, que es embajador de Panamá en España, que es el embajador de Panamá, que es el premio de España, desde el tiempo de dos días antes, anteriormente, que es el embajador de la República de Panamá, que es el Estado de Israel, embajador también, que es la más proximidad de Albania, y en el campo de actividad privada, fue gerente general y vicepresidente de Precious, un grupo de empresas vinculadas al procesamiento, manufactura, y comercialización de pieles preciosas. Fue director nacional de áreas protegidas, de vida silvestre, para la autoridad nacional del ambiente de Panamá, fue gerente general de Promadex, pequeña empresa dedicada a la compra, procesamiento de empaque de productos pesqueros, también gerente de Frigotrans, empresa de subproductos agropecuarios y pesqueros, y sí, gracias a ti, un currículum, a pesar de su juventud, como se pasa José Manuel, que es un currículum extraordinario, es un placer tenerte con nosotros, embajadores, que estamos, deseos de escuchar cosas sobre el empuje, y la ilusión con que Panamá está enfrentándose a su futuro, con un crecimiento tan extraordinario, y con ese emprendimiento, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, gracias por recibirnos al cliente de su casa, del color de la industria industrial, en este templo académico, después de la presentación que ha dado mis dos colegas, presidente, el presentante de SACIR, el ingeniero Ripoll, en el tema de la obra del canal, realmente, voy a aportar un pequeño detalle solamente al tema de esto, yo creo que una de las clases del éxito del canal fue, la sanidad, el sanear el canal, fue una especie clave, por lo largo de la desahora de ingeniería, es importante hacer la aclaratoria, digamos diplomática, nosotros nos independizamos de España, y nos separamos de Colombia, es importante porque nosotros nos unimos a Colombia voluntariamente, siguiendo el sueño bolivarianos, la gran Colombia, y los panameños, patriotas con identidad nacional, propia, plantear en el momento oportuno, éramos una provincia periférica de Colombia, tomamos la decisión, en un momento de negociación, decir señores, caminemos solos, y vámonos con nuestro propio país, y echemos para adelante, eso es una situación, que es importante hacerla, porque es parte de nuestra personalidad, como pequeño país, somos un pequeño país práctico, somos un pequeño país, que acogimos a España, como un país hermano, le hemos dado a sacer aquí presente, la joya de la corona, como le transmití, esa es nuestra joya, nuestra corona, una vez terminado el canal de Panamá, esperamos mover 16% del comercio mundial, si Panamá está haciendo una inversión, de 5 mil millones de dólares, 5 mil 200 millones de dólares, creo que en Estados Unidos, se están invirtiendo 20 mil millones de dólares, en arreglar sus puertos, para este movimiento intercambio de carga, Panamá, estamos en una buena situación hoy día, tenemos un crecimiento envidiable, 11%, el crecimiento más alto de América Latina, tenemos una situación de desempleo de 4.7%, una vez hablando con un especialista en empleo, me decía que el desempleo sano era 6%, yo le decía, bueno tenemos un desempleo un poco medio sano, porque estamos en 4.7%, eso genera un problema a las empresas internacionales, establecidas por el tema de la localización de mano de obra, fidelidad de mano de obra y de recursos humanos, pero Panamá también hizo sus cambios, en el tema migratorio, para permitir el flujo de profesionales en diferentes ramas, yo pienso que hoy día Panamá presenta una nueva cara, y creemos que España es un socio válido y sólido, se han establecido más de 350 empresas españolas en los últimos años en Panamá, además de muchas otras empresas, Panamá somos un país pequeño, somos 77.000 kilómetros cuadrados, somos un país con una posición geográfica clave, como decía, business es ubicación, es importante, estamos en el centro de América, y nuestra vocación de puente del mundo y corazón del universo, la queremos extrapolar comercialmente, hemos hecho cambios para ser un país práctico, entendemos que Europa, que es una gran potencia, tiene un problema de ralentización, el mundo ha cambiado, queremos ser un país globalizado, y estamos apostando a las infraestructuras del Panamá, quiero que sepan que la construcción del canal de Panamá, fue una decisión que se hizo en plebiscito, fuimos a votar todos los panameños a una urna, a decir, nosotros nos queremos endeudar por 5.200 millones de dólares, y había todo tipo de teorías, inclusive gente que decía que no, que se iban a descongelar los polos, que no sé qué cosa, cualquier tipo de teoría, y los panameños decimos, si queremos coger la deuda, si queremos poder seguir sirviendo al mundo, y si queremos tener el reto, hoy día Panamá se mueven en los sus puertos, arriba de 8 millones de contenedores, movemos más contenedores que Brasil, tenemos los dos puertos más grandes de América Latina, en el Pacífico y en el Atlántico, los puertos están congestionados, hay que se están haciendo, creo que dos o tres puertos están en planificación, la misma autoridad del canal de Panamá está haciendo un puerto, Panamá es un país, somos 3.700.000, pues yo creo que hay como 600.000 personas adicionales en Panamá, que flotantes, el PIB ahora mismo de 30.000 millones, pienso que te pidan alrededor de 35.000 millones, según los últimos datos, nosotros los panameños pensamos que anda en 45.000 millones, el interno, la zona libre adicional mueve 30.000 millones aparte, el centro bancario son de 100 billones de dólares, ese es otro tipo de movimiento, y el crecimiento que hemos tenido es sostenido, no tenemos un crecimiento vinculado a un recurso natural específico, no tenemos un crecimiento económico, ni unos ingresos que tenemos que decir, relativo al petróleo, a un producto agrícola, tenemos una economía que se ha ido diversificando. La inversión extranjera directa a España, es un socio de referencia, entre nuestro primero y segundo socio comercial, yo como embajador de Panamá y España, estoy muy orgulloso de la inversión española, cuando converso con mis colegas de Europa, sé que en el grupo unido por el canal, tenemos una empresa panameña, Cusa y conozco muy bien, hablo con embajadores de Italia, y le digo, nuestras empresas españolas siguen yendo a Panamá, quisiera ver dónde están las italianas, dónde están las otras, y seguimos compitiendo y atrayendo capital, y estamos buscando otro tipo de inversión. Nosotros pensamos que las inversiones de Panamá, están orientadas a sincronizar la economía a la nueva realidad. Panamá apostó a invertir en infraestructura, apartemente de la obra del canal, que es una obra de servicio de consolidar la economía, y consolida a Panamá como líder regional en logística, donde la logística en su conjunto es el 25% de la economía nacional, Panamá apuesta infraestructura en términos de obra como el metro, que vamos a ver más adelante, sistema de transportes internos, acomodo en la red vía local, el sistema de carreteras, todos orientados a generar una eficiencia, conectividad y movilidad, que beneficie a la inversión, que beneficie a los índices económicos de Panamá. Por eso Panamá tiene el segundo ranking a nivel latinoamericano en eficiencia y infraestructura. El comportamiento económico de Panamá, el ingreso per cápita ha ido aumentando, el movimiento turismo lo vamos más adelante, tenemos nuestro ranking a nivel obviamente, en el foro mundial tenemos el segundo país más competitivo de América Latina, eso es importante mencionar, porque son un país pequeño, muchos nosotros decimos Panamá es tu plataforma de entrada a América Latina, es un país que tiene una serie de leyes y beneficios para el establecimiento de empresas y tenemos la logística para que muchas empresas se establezcan en Panamá, operen en Panamá y puedan operar desde Panamá hacia otros mercados. La perspectiva de crecimiento, la administración está bien clasificada, es sólida, somos buenos pagadores, tenemos unas tasas económicas muy interesantes, estamos trabajando mucho en eso y tenemos un manejo, hemos aumentado la base de fiscalidad del gobierno. hemos elevado, el año 2009 se elevó y Panamá sigue puntuando en muchos informes competitivos, aquí tenemos un informe de competitividad, somos un país pequeño, a nivel mundial somos el número 49, no somos una de las grandes potencias económicas, no estamos en el G20, pero hemos venido haciendo nuestro esfuerzo y nuestra tarea. En servicios financieros tenemos la posición número 7 a nivel mundial, somos un país bancario, centro de servicio, centro de aseguros, muchos de los empresarios españoles que atendemos a la embajada, cuando me dicen cómo funciona el sistema bancario, digo, en Panamá tenemos más de 90 bancos diferentes, son muy estrictos en el tema del control del sistema bancario, pero los banqueros panameños somos un país de banqueros, sabemos trabajar, financiamos comercio internacional, financiamos importaciones, financiamos operaciones en toda América Latina, porque la zona libre de Panamá que genera comercio, es la segunda zona, la zona más grande del hemisferio oeste, en esta área funciona mucho a base de crédito. Y tenemos la posición número 5 a nivel mundial, en infraestructura de calidad de puertos, eso es el congisteramiento de puertos, fue algo que una presentación que tuve en Cádiz, hablando con unos operadores españoles, me decía, señores tenemos problemas porque los puertos están llenos, y Panamá sigue moviendo contenedores, y se siguen planificando puertos, y nosotros pensamos que el crecimiento va a seguir, necesitamos hacer por lo menos 3 puertos más, el ferrocarril interoceánico, lo opera una compañía americana que se llama Kansas Southern Railroad Company, que ha invertido muy fuertemente en el tema, y ocupamos obviamente la posición número 3, después de Chile y Puerto Rico en competitividad, y Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Hemos dedicado, teníamos un tratado de doble tributación con España, firmamos 13, 14 tratados en la administración de este gobierno, yo negocio el de Israel, mucho del tratado de doble tributación, permite las operaciones, que los impuestos que se paguen en las empresas españolas, que operan en Panamá, se deducen aquí en España, hay toda una reglamentación vigente, eso facilita las operaciones, y obviamente lo hicimos para estar incluidos en la lista de la OCDE, y que las empresas no tuvieran españolas. Tenemos una serie de tratados comerciales, hemos montado una agresiva estrategia de tratados comerciales, para que las empresas de Panamá puedan entrar, recientemente este año, el año pasado, firmamos el tratado Unión Europea, Centroamérica y Panamá, que es el primero en bloque, tenemos un tratado de libre comercio, negociado directamente con los Estados Unidos, no como parte de Centroamérica, y tenemos tratados, hemos ido negociando con diferentes países, para que nos permitan exportar e importar, y mover las operaciones que avalen las operaciones de Panamá. Ahora mismo estamos en proceso de aprobación, con una serie de países, y seguimos trabajando, en el caso de Corea, que es un socio estratégico importante, en el tema de Colombia, ya refinamos casualmente, en la última reunión de CAE, que tuvimos en la cumbre del presidente de los americanos, había un tema pendiente, y creo que los dos presidentes, en cuestión de 15 minutos, lo resolvieron, y dijeron, bueno, pasemos, pasemos la página, y sigamos para adelante, y estamos trabajando mucho con el tema de CARICOM, que son todos los estados del Caribe. Hay oportunidad de inversión, yo soy un fiel cliente de la tecnología, yo pienso que la sociedad de Panamá, y la sociedad de América Latina, tiene que sincronizarse a los cambios. Panamá, yo veo en España, un avance muy importante, en temas de salud, se lo expliqué al director, el director de la universidad, veo un mucho importante, en temas de tecnología, la comunicación, hay temas, oportunidades, que se están dando en servicio, en los clústeres marítimos, que estamos trayendo, en detras auxiliares, y en nuestra visita, a través de toda la geografía española, estamos buscando, trabajando, atrayendo, pequeña, mediana, grande empresa, en ciertos servicios especializados, que pensamos son de interés, teniendo una clara visión, hacia donde camina el país, y hacia donde caminan nuestros países vecinos, en América Latina. En Proinbex, tenemos una agencia de promoción de inversiones, eso es, con Proinbex hemos trabajado mucho, con grupos españoles, en el tema de construcción, han llevado muchas empresas constructoras, muchas en viviendas, otras en infraestructuras, yo creo que muchas de las empresas grandes, como SACIR, o FCC, llevan muchos sus contratistas locales, nacionales, en España, ingeniería, de obras, porque son mucho especializadas, ahora estamos, se están acercando mucho, en el tema de agua, están explorando el tema de energías renovables, que lo estamos viendo ahora mismo, que mencionaron, que es un tema de eficiencia energética, que nos ha tocado, que acaban de pasar una ley en Panamá, más el tema de eficiencia energética, estamos haciendo una interconexión, con Centroamérica, estamos viendo el tema de la educación, estamos viendo el tema de la sanidad, España es una potencia en sanidad, estamos haciendo un convenio de sanidad con España, y muy poca gente lo reconoce, lo sabe, o lo desconoce, quizás porque Panamá ha vivido, mucho América Latina ha vivido, en su relación con Estados Unidos, desconoce mucho, qué pasa al otro lado del Atlántico, pienso que la venida de España, y la relación con España, nos da una oportunidad, de tener una visión clara, y precisa de las oportunidades, nosotros personalmente, en la embajada, estamos investigando, todo el tema de la tecnología digital, el ecosistema digital, los ecosistemas de telecomunicaciones, cambió, nosotros como Panamá, como país de servicio, somos conscientes, que el tema de servicio logístico, todos aquellos cambios tecnológicos, que mejoren la logística, que mejoren los servicios médicos, que mejoren la calidad de vida, del ciudadano, son importantes, y van a entrar parte, de la corriente económica, del país, tenemos una ley clara, de inversiones, somos justos, en ese aspecto, no queremos, ni expropiaciones, de nadie, ni de nadie, fuimos solidarios, en el tema, con el Repsol, en el caso de Argentina, en ese caso, hicimos un pronunciamiento, que nos buscó ciertos roces, con la retina, pero fuimos claros, y son muy claros, que entendemos, que los países, son soberanos, a tomar sus decisiones, simplemente, que tienen que sentarse, a negociar, cada decisión, que se toma, con el inversionista, tenemos varias zonas libres, me hablaba, en un caso específico, tenemos zonas libres, las leyes de zonas libres, son muy interesantes, de manera, zonas libres, en Panamá, se pueden establecer, zonas libres privadas, hay unas compañías españolas, que están llevándose, maquinaria, hacia Panamá, para exportar, pueden establecer, entre dos, tres, cuatro, sus zonas libres privadas, establecer sus operaciones, lo que vendan, en territorio panameño, paga el impuesto, de importación, lo que no queda, almacenado en su bodega, y no tributan, en Panamá, leyes que promueven, la inversión en Panamá, la ley, de empresas multinacionales, que tenemos, grandes empresas multinacionales, las empresas multinacionales, como Porter and Gamble, Caterpillar, las empresas españolas, que están establecidas, Cierro, tiene operaciones, de parte internacionales, allá, FCC, todas las grandes compañías, que tenemos trabajando en Panamá, se benefician, de las leyes multinacionales, tenemos la ley, Ciudad del Saber, que es un tecno parque, y la ley, Panamá Pacífico, que fue una antigua base, militar, y que hemos convertido, en un parque tecnológico, hoy día, tiene 9 mil empleados, y tiene proyectado, tener entre 20 y 25 mil empleados, en 5 o 6 años, ley de incentivo turístico, para las inversiones hoteleras, que estamos atrayendo, hacia Panamá, esta es la ley, de empresas multinacionales, todos saben, que la ley, de empresas multinacionales, en Panamá, lo importante, es que tus transacciones, comerciales, fuera de Panamá, no tributan, en Panamá, aquí tenemos una de las empresas, que están establecidas, en Panamá, Protrangame, creo que tiene 500, 600 ejecutivos, en Panamá, y todas las otras, Merckx, esto es un caso interesante, Merckx Line, que es una empresa danesa, movió su sede, que tenía en Sao Paulo, hacia Panamá, para la región, Merckx, es una compañía, de un pequeño país, que mueve el 25% del comercio chino, a través de sus barcos, en Panamá, es muy importante, la presentación de ellas, establecido en ese Panamá, con una amplia distribución geográfica, tenemos las empresas españolas, que están trabajando en Panamá, las más importantes, las más representativas, tenemos la conectividad, en temas de telecomunicación, tenemos los cuatro cables, importantes, que pasan por el canal de Panamá, entonces somos un país, que creemos en la conectividad, apoyamos la conectividad, y estamos para la conectividad, del potencial logístico de Panamá, yo creo que es importante, hacer un paréntesis, entender que nosotros, en la avenida, que tuvo el presidente a Panamá, nosotros hicimos un cambio, en la ley migratoria, lo que se llaman nacionalidades, que tienen especializadas, en el caso de España, tiene un tratamiento especial, migratorio, y nosotros en la embajada, recibimos una gran cantidad, de profesionales, ingenieros, específicamente, arquitectos, de todo, yo tengo amigos míos, personalmente, que tienen arquitectos, arquitectas, trabajando en su despacho, en Panamá, porque la ley, le permite, una vez el trámite migratorio, muy rápido, a los 30 días, se le entrega, una situación migratoria, provisional, y después se le hace, una residencial, en una reunión sostenida, con el director, del seguro social, de España, hace aproximadamente, tres semanas, él me informó, que en Panamá, había, según su registro, que yo creo, que los registros, de la seguridad social, española, es muy buena, y rastrean, cuida muy bien, sus intereses, en los últimos años, sus datos, daban que en Panamá, habían, trabajando españoles, que se habían dado, de baja en España, y que aparecían en Panamá, alrededor de 8 mil 500, españoles, ahí no contamos, los españoles, que son empresarios, y que no se registran, en seguro social, ni los que tienen residencia, y realmente no laboran allá, así que la presencia española, en Panamá, se ha incrementado, es importante, para nosotros, es importante, ¿por qué? porque Panamá, es un cambio migratorio, y una política económica, de atraer, al talento, que el país, para crecer, no podemos tener, leyes migratorias, ni leyes, comerciales, que promuevan, la inversión obsoleta, y que no tenga acuerdo, con la necesidad, de crecimiento del país, el país de Panamá, para poder seguir creciendo, teníamos que asegurar, la seguridad ciudadana, al inversionista, teníamos que tener, infraestructura, para la movilidad, del inversionista, teníamos que tener, la cohesión social, tenemos que proveerle, al que menos tiene, Panamá estableció, un programa de 100, de 100 dólares, a todas, aquellas personas, mayores de 70 años, que no, que no tenían, ningún tipo de ingreso, ¿por qué? porque tenemos, una responsabilidad, como lo que nos tienen, el sistema social español, o el sistema social europeo, es un patrimonio, de la humanidad, es una realidad, lo que muchos países, aspiran a tener, en nuestros países, tener una buena salud, y una buena educación, en España, estamos aprendiendo, estamos buscando, los talentos, para hacer eso, estamos buscando, los modelos, para adaptarlo, a nuestra realidad, desarrollo portuario, que es nuestra principal, somos los dos, los puertos, más importantes, lo tiene Panamá, y no estamos, quedando atascados, pienso que las inversiones, van a seguir, porque es, nuestro negocio, es nuestra especialidad, nosotros somos, líderes en logística, a nivel mundial, queremos traer, las principales empresas, ahí tenemos, Hutchinson, Juan Pua, que está en Balboa, el que está aquí, en Barcelona, tenemos a, a Estribuidor, en Service of America, tenemos al puerto de Singapur, también como inversionista, estamos desarrollando, la energía renovable, especialmente, en el tema, marítimo, estamos trayendo, tratando de consolidar, todas las industrias, marítimas auxiliares, el bunkering, se ha ido desarrollando, con inversiones, arriba de mil millones, neodares, para abastecer, esos barcos, Panamá, que van a aparecer, por Panamá, pero toda la industria, de las usidades, están comenzando a desarrollar, hay oportunidad de inversión, y con eso, hemos estado trabajando, en contacto, con ciertos clústeres, específicamente, en el País Vasco, en el Sur, estamos viendo, ciertas oportunidades, para atraerlos, porque pensamos, que es una industria, muy especializada, y hay oportunidades, de desarrollo comercial, son parte, todavía, de lo mismo, la zona libre, de Colón, fue creada, en 1948, justo después, se hace a final, de la segunda guerra mundial, se establece, la zona libre de Colón, y es importante, entender ciertos conceptos, acerca de Panamá, Panamá, crea su canal, y la zona libre de Colón, no necesariamente, se creó por el canal, la zona libre de Colón, se creó como una oportunidad, de hacer negocio, como intermediarios, para América Latina, hoy día, la zona libre de Colón, es un gran centro, de crédito, que abastece, a todos los pequeñas, tiendas, o medianos empresarios, de América Latina, que no tienen, por qué irse, a los grandes productores, asiáticos, y hacer grandes compras, hoy día, hay muchas empresas españolas, que están utilizando, la zona libre, para tener su bodega, almacenamiento, en esa área, y poder repartir, y revender, hacia otros países, ese movimiento de contenedores, de 20 pies, el aumento ha sido, un 21% de aumento, ha sido un aumento, muy, 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 muy grande, este es la ciudad del saber, que estamos tratando de usar un complejo de conocimiento, realmente, hemos hecho un paquete de atractivo, de todo, de lo que son, cede organismos internacionales, en el caso de España, el centro de la ESI, para ayuda, ayuda de desastres naturales, lo estamos tratando ahí, nosotros, a costa del gobierno de Panamá, estamos pagando, la construcción, de la sede, de las Naciones Unidas para América Latina, para que se establezca en la ciudad, estamos trayendo universidades, estamos trayéndose, empresas farmacéuticas, estamos trayendo, empresas de servicios, de telecomunicaciones, en temas de seguridad, hay una serie de compañías, que estamos atrayendo, porque tiene un montón, de beneficios fiscales, establecerse en la ciudad del saber, esta es la zona de Panamá Pacífico, un proyecto de 1400 hectáreas, fue ganado en licitación internacional, se le va a ganar una compañía, que se llama London Development, ellos están, manteniéndose un target, como dicen, meta en sus inversiones, tiene su propio aeropuerto, y es una especie de sede, sede corporativa de tecnología, un ejemplo, ahí está Dell, está establecida ahí, ahí está establecido Singapur Aerospace, que es la compañía más grande del mundo, en transformación de aviones, de remodelaciones de aviones, equipamientos de aviones, está establecido ahora mismo ahí, se está estableciendo Caterpillar, su centro de entrenamiento, para América Latina, y estamos atrayendo, estamos mercadeando, algunas otras compañías más, para que vengan, a trabajar allá, las zonas petroleras, que lo decía, lo del bunkering, es una oportunidad, está Cepsa trabajando en Panamá, en tema de control de calidad, hay una compañía italiana, establecida, y ahora mismo, estamos comercializando, ¿por qué? porque Panamá necesita, el negocio de, de bunkering, y abastecimiento, a los barros que pasan, por el canal, es un negocio que todavía está, incipiente, la industria cinematográfica, esto lo estamos viendo mucho, con España, eso no lo manejo yo directamente, en el Ministerio de Comercio, estamos montando ahora mismo, un festival de cine, porque pensamos que, a medida que ha crecido, el país, a medida que van aumentando, los ejecutivos, que llegan al país, la gente pide más cosas, la gente quiere obra de teatro, quiere obra de calidad, no solamente el concierto, de música, yo he tenido mucho diciendo, ¿qué ha pasado? Madrid es una, España, y Madrid en particular, es espectacular, en todo, cada vez que yo tengo visitas, las obras de teatro, las grandes obras, los grandes museos, la gente demanda, la industria del arte, la cultura, está comenzando a despegar en Panamá, hay un, este es un dato, de la, 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 de la construcción, que le aporta el crecimiento, obviamente, y su parte, 10.98, son cifras importantes, son cifras importantes, al 2011, y en el PIB, están el 14%, yo le puedo decir, que no hay una burbuya inmobiliaria, mucha gente dice, pero Panamá, tú llegas, y todos esos edificios, están bien, pero esos edificios no se deben, los bancos en Panameño, fueron muy conservadores, la banca panameña, entendemos el caso de España, porque fue un caso muy parecido, que vivimos en Estados Unidos, y yo tuve una experiencia personal, en Estados Unidos, en ese tema, y no fue, el banco no arriesga, en exceso, los bancos hoy día, son muy conservadores, están sólidos, muchas de las obras, que están hechas en Panamá, están vendidas, otras están por venderse, o están revendiéndose, y los bancos, realmente, no estaban financiando, los precios especulativos, del mercado, es una realidad, sólida, ahora se está desarrollando, el mercado de oficinas, el mercado de bodegas, se está comenzando a desarrollar, y la construcción, quizás de vivienda, de alto standing, ha bajado algo, y estamos desarrollando, el desarrollo de vivienda, de bajo costo, nivel de ingresos medios, y de las zonas periféricas, y de ciudades, y poblados pequeños, en el interior, a medida que van mejorando, la infraestructura, vial del país, esta es la variante, de la construcción, hasta el 2011, ha seguido creciendo, constante, esto es una fotografía, que me asumieron, mis asistentes, el Panamá antiguo, de antes, el Panamá de ayer, cómo va cambiando, toda la parte, de lo que es el casco viejo, de la ciudad, se ha hecho un problema, de soterramiento, de cables, de cambio, de pavimentación, impresionante, está quedando muy lindo, esto era, lo que era Panamá antes, hace muchos años, y esto es lo que es Panamá, ahora acá, en un corto tiempo, cuando yo era niño, si los que conocen Panamá, donde está la, la llamada la Tuma Muerto, el Dorado, esa zona, esa es la zona del canal, ahí hay una cerca, con espirales, que era la zona militar, en acampamentos militares, yo le decía a mis hijos, pues si yo llegaba ahí, había atacaballos, hoy día eso es centro comercial, el canal, Panamá delimitó su crecimiento, porque estaba en la zona del canal, Panamá, una ciudad rectangular, creció así, como creció como una zona rectangular, habían cuatro carreteras principales, que era la avenida Balboa, que hoy le llaman, la avenida Balboa, la avenida principal, la segunda vía principal, se llamaba, la vía España, la tercera, la transísmica, y la otra, le decíamos, la tumba muerto, porque era un hombre, que se llamaba, era un presidente, Ricardo J. total, fueron cuatro vías, en la ciudad rectangular, el país creció, y esa situación, no es como tiene usted en Madrid, que tiene la M30, o la M40, o la M50, que son periféricas, nosotros, estamos haciendo hoy en día, 18 obras de interconexión, en la ciudad, con pasos elevados, pasos altos, la mayoría, muchas empresas españolas, están compitiendo, y han ganado obras de esas, España, tiene una infraestructura envidiable, y lo felicito, tiene estacionamientos soterrados, algo que es muy complicado, hacer en nuestro país, y como decía el profesor, todo esto difícil, también porque acá hay una gran intrusión, de roca, que llega como hasta la avenida 50, por eso pueden establecer esos edificios, a esas alturas, en esa zona, y Panamá entiende, que todo ese tráfico, ese congestionamiento de tráfico, cambiaba la calidad de vida, del panameño, no podría estar tú sentado, en un tráfico, dos, tres horas al día, entonces, llegamos con el panameño, y comenzamos a desarrollar, la obra del metro, el metro, que fue una obra, del presidente Ricardo Martinelli, que fue una promesa, que hizo para este nuevo gobierno, lo está desarrollando, la empresa SACIR, y operó, FCC, con EODREBES, que es una empresa brasileña, arriba del 50% de la energía, en que se genera en Panamá, es hidroeléctrica, no de ahora, Panamá comenzó a desarrollar, su energía hidroeléctrica, hace 30 años, y estamos comenzando, a incursionar en la energía eólica, pero estamos incursionando, a la energía eólica, sin incentivo, en Panamá no hay incentivos, a la baja, a la licitación, pero hay seguridad de inversión, en el tema de inversión, versus la tarifa, es un tema de tiempo, de recuperación, estamos viendo el tema, de la bioenergía, que es un poco complicado, por la eólica, si estamos ya acercando, hay dos parques eólicos, que se están comenzando, a construir, los dos son de empresas españolas, estamos viendo, la interconexión, ahora mismo, estamos haciendo, una interconexión, con Colombia, ya está adjudicado, un proyecto, de 300 millones de dólares, porque Colombia, es uno de los problemas, más baratos de energía, para poder suministrar, la energía, el crecimiento, que tiene Panamá, y poderlo suministrar, hacia el lado de, Centroamérica, se suministra el gas, ya el canal de Panamá, creo que ya están, bastante hablados, bastante, yo creo que ya he aprendido, también yo algo mucho, aquí de todos los ingenieros, lo muy importante, son ciertos, 44 rutas, Madrid, y Manoturcabildeo, importante, esa fue, creo que esa foto, la muere de ustedes, la tomé prestada, me disculpen, ingeniero, ok, el crecimiento, de la economía, de 1 o 2% del PIB, no es total, mucha gente piensa, la mitad del Panamá, depende del canal, en su totalidad, no es así, es parte del crecimiento, de la economía, esta la vieron con el ingeniero, la ampliación del canal, ampliación de las terminales aéreas, es otra cosa, Aeropuerto Tucumán, acaba de hacer una licitación internacional, de 700 millones de dólares, el nuevo aeropuerto, el aeropuerto de Panamá mueve, si no me equivoco, creo que anda, anda alrededor de, 7, 8 millones de pasajeros, anuales, y esperemos llegar a 15 millones de pasajeros, ¿me explico?, en Panamá están entrando, panameños residentes que entran y salen 2.5, y entran arriba de 2 millones de turistas, quiero que sepan que en el 2009, o en el 2008, Panamá ya van 500, 600 mil turistas al año, hoy ya 2.3, o sea, el crecimiento en turismo ha sido brutal, ofrecemos una oferta turística, muy diferente, porque es una combinación de oferta turística, son los aeropuertos nuevos, este de Chiriquí ya recibe vuelos internacionales, usted se puede etiquetar su vuelo en un futuro, Panamá, Madrid, Madrid, David, este se está viendo también, el de Colón, así que vamos a tener diferentes destinos, por ahorrar que el turista no tenga que ir en carretera, esta es una hora de saneamiento de la bahía, comenzamos el saneamiento de la bahía, Panamá estamos con unas tuneladoras que hacen encargado, el saneamiento de la bahía tiene un 80% de avance, se está recogiendo toda el agua de la ciudad, y se está tratando, uno de los pocos países en América Latina que está haciendo eso, es una inversión cara para un país como nosotros, pero necesitamos entender que tenemos un compromiso con el medio ambiente, y con el medio ambiente. Estos son los desarrollos de los hospitales, la salud es importante para nosotros, pensamos que la inversión de infraestructura en salud, y la salud lo vemos aquí en España, tienen una red de hospitales de primer mundo, y los felicitamos por eso, nosotros tenemos un compromiso con la población, tenemos una población sana, y tenemos una red de hospitales que estamos teniendo la mejor de la tecnología, muchos son construidos por empresas españolas, también, creo que ACCIONA está construyendo el de Chiriquí, FGC está haciendo la ciudad hospitalaria, aquí tuvimos hace dos o tres semanas visitas del Ministerio de Salud, en la Cádiz de Salud Social de Panamá, viendo el tema de tecnología hospitalaria, así que el mercado de tecnología hospitalaria se está abriendo, hoy en día a las nuevas demandas. El tema de los alcantarillados, la cadena de frío fue una promesa de campaña, hay también otra empresa española entró, Mercasa, que es una empresa estatal, hizo los diseños de la parte de los mayoristas, nosotros pensamos que la cadena de frío fue un estudio, ha dado importante, a diferencia de la climatología que hay en España, nosotros tenemos un alto nivel, somos el país más fresco de América Latina, porque tenemos la mayor cantidad de aire acondicionados, y siempre están bien fríos, y yo pienso que eso es una realidad, tenemos un costo energético, pero tenemos mucha infraestructura de aire acondicionado por todos lados, yo creo que los que han viajado a Panamá y están en Panamá, siempre se sorprenden, dirán, ¿por qué los panameños tenemos abrigo en las oficinas? Porque a la gente le gusta tener el aire acondicionado 21, 22 grados dentro de las oficinas y los cines en todos lados, pero obviamente eso tiene un costo energético, estamos diseñando nuevas infraestructuras, creemos en nuevos diseños, estamos viendo los temas de techos térmicos, los diseños de baja propiedad, y la cadena de frío era, ¿por qué? Porque en Panamá había una merma en todo el tema de producción agropecuaria en general del 30%, por pérdida de calor, manejo, se dañaba, se mojaba, entonces la cadena de frío es suministrar toda la infraestructura logística a los productores y a los comercializadores para que puedan operar. Estamos haciendo un mercado central en la ciudad de Panamá en 40 hectáreas, en el concepto tipo Mercamadrid, que es el mercado grande que tienen ustedes acá. Estamos licitando dos puentes nuevos sobre el canal de Panamá, que son necesarios, porque el movimiento de tráfico ya no da abasto, son una compañía que es uno para el Atlántico y otro más en el Pacífico, ahora hay cuatro puentes sobre el canal de Panamá. Este es el ordenamiento vial que les decía. Entonces, estos son pasos, y todo lo están haciendo a la vez ahora mismo. Hoy día en Panamá hay un problema de caja en el tráfico por el tema que están haciendo los ordenamientos vial, estamos haciendo el metro, y estamos montando el metrobús a la vez. Y en España ahora mismo estamos haciendo las estaciones de interconexión entre los buses contra los metros, se están fabricando en España y se van a llegar para instalar nada más allá en Panamá. Aquí tuvo una gente viendo el tema de la interconexión. Yo pienso que es necesario, es una situación que estamos viendo ahora, pero había un atraso más o menos de 15, 20 años. Este es el metro de Panamá. El metro de Panamá estamos haciendo la línea 1 nada más este año, y que tiene la intención de mover 40.000 pasajeros. Yo me he montado en el metro de España, lo utilizo un par de veces, me ha encantado, funciona muy bien. En comparar con Europa, les puedo decir que es uno de los mejores de Europa es el de ustedes. Tienen que estar muy orgullosos de ellos, la tecnología, la información, un sistema métrico muy fácil. Ese es el costo estimado, creo que ha salido un poquito más, son 13.7 kilómetros, posiblemente ha salido un poquito más, de los 1.800 millones, rondando los 2.000 millones en ese tema. Ese es el programa de ejecución del metro. Entonces, esperamos tenerlo ya en este año, 2013, en fase de prueba. Pensamos que a la población, le va a cambiar la vida a la población, especialmente a la población que vive en la periferia, porque va a llegar, se va a ahorrar por lo menos una hora y media de transporte en su casa, ya puede pasar más tiempo con sus familias, y descansando que moviendo el transporte. Son dos fotos de la toneladora típica de acá. El metro tiene una fase aérea, tiene una parte aérea, que va a poder ver que es la parte que usted está viendo allá, que ya está también inclusive acabado. Panamá Emprende, tenemos el Panamá Emprende. Panamá, esto es importante, en Panamá tú puedes abrir una oficina, una compañía, un permiso de operación por internet. Tú entras, y tú imprimes tu permiso de operación, y tú imprimes en tu oficina, en cuestión de cinco minutos. Nosotros queremos ser el lugar más eficiente para hacer negocio en América Latina. Queremos ser el lugar donde los empresarios se puedan reunir en América Latina y hacer negocio. Donde la persona que vaya a invertir esté segura de su inversión. Donde el turista que vaya a visitar tenga una experiencia de una ciudad de primer mundo, de avanzada, de metropolitana, que tenga una experiencia exótica de sus parques bien resguardados, de sus playas, de la belleza de sus islas. Tenemos casi 3.000 kilómetros de costa en un pequeño país. Como ya tenemos, 2.500, España tiene 8.000, tenemos arriba de 800 islas, tenemos una diversidad de paisajes, somos un crisol de razas, y tenemos una cultura enriquecida. Si hoy me dicen cuál es la cocina panameña, tiene que ser una mezcla, todavía no tendría que describirla. En estos días, en España aprendí que una de las, posiblemente, una de las comidas típicas de Panamá es el tazajo, porque fue una historia que llegamos de la colonia española. En el tema del turismo, Panamá tiene mucho que ofrecer, los invito, conózcanlo, los invito que atraiga, y Panamá no solamente es construcción, Panamá queremos tecnología, hay oportunidades en salud, en biotecnología, en agricultura, tenemos mercados que estamos tratando de abrir, queremos ayudar, en el tema del turismo estamos atrayendo toda una serie, hay muchas empresas radicadas, pequeñas operadoras de turismo, estamos llevándonos de todo tipo de operadores, hay mucho talento español trabajando obviamente en el sector constructor, en España es un país líder a nivel mundial, pero también estamos teniendo talento en el área de hostelería, hay mucho que estamos llevando, en el área de educación, son grandes proyectos, son totalmente experiencias diferentes, este es el parque nacional de Arién, la cuenca del canal de Panamá son 326 mil hectáreas como dijo el ingeniero de Sassier, están protegidas con el sistema nacional de áreas protegidas, nosotros hicimos los planes de manejo en mi época, hicimos los planes de manejo de esa área para protegerla y que abasteciera hídricamente el canal de Panamá, la nueva tecnología de ahorro de agua va orientada porque hay un cambio climático que obviamente somos conscientes que no sabemos cómo nos va a afectar y que posiblemente no va a afectar a todos, este es el número de visitantes, el número de habitaciones ha ido creciendo del 2009, 2010, 2011, hay hoteles en construcción, la empleomanía, el turismo genera 130 mil empleos en el 2011, es importante, ese quizás uno de los más atrayentes en tema de empleo, en Panamá, en mi última, estuve en diciembre, primera vez que me llamaba la atención se le expliqué, fui a una feria de empleo, una feria donde se buscaba a empleados, porque las empresas no tienen, ¿por qué no tienen? porque todo el mundo tiene 4.7% de desempleo, también genera una tensión como dice el de fidelidad, pero sí genera un reto, la economía sigue caminando, queremos, y el gobierno y como política de Estado, es un nuevo pensamiento político y queremos ser prácticos y tomar aquellas medidas que necesitamos tomar para que el país siga creciendo, no podemos enredarnos ni desviarnos del pensamiento claro, preciso y certizo de que la inversión extranjera y el extranjero que llega a Panamá se sienta en su casa, se sienta a vivir y se sienta cómodo, seguro, hemos hecho mucha inversión en temas de seguridad, arriba de mil millones de dólares en temas de seguridad, estamos cerrando el perímetro, la fuerza policial, es importante, una foto de los carnavales, aquí tenemos los carnavales, también en Panamá cerramos los carnavales, son muy, en la misma época, esta es una foto preciosa, yo creo que este es un hotelito que es de un señor de Barcelona, si no me equivoco, mire, esto es el que está allá, las famosas molas, somos un país que tenemos siete etnias indígenas, este es en el Valle de Antón, la India dormida, se llama ese cerro, tiene forma de india, aquí le ves la cabellera, la cara, le llaman la India dormida, son paisajes que tenemos en Panamá, la Feria de Flores, definitivamente en Panamá creemos que podemos ser un socio para ustedes, creemos que las necesidades de desarrollo, las oportunidades de mercado, las oportunidades de inversión, tanto la puede detectar nosotros que estamos en Panamá, como el inversionista que viene afuera y que sabe que sabe que sabe, este servicio, esta inversión tiene potencial de hacerlo en Panamá y se pueda replicar en América Latina, ¿me explico? Este es el Fuerte de San Lorenzo, tenemos que realmente arreglarlo, restaurarlo es la palabra correcta, es una belleza, de Fuerte, ubicado estratégicamente en un espectáculo, yo le decía al Ministro de Turismo, Fitur Panamá se ganó el año pasado el mejor stand de Fitur, un stand precioso, este año ganamos un premio a la excelencia en Fitur también, tuvimos muchas visitas, fue muy exitoso, estamos cerrando nuevos vuelos, nuevos paquetes turistas, están llegando, hay colonias nuevas que están llegando muchos holandeses y alemanes recientemente. Yo los invito a Panamá, quiero reconocer igualmente que el dinero aquí representa la empresa o el grupo de empresas que está construyendo la joya de nuestra corona que es el canal de Panamá, pero no es nuestra única joya, nosotros somos un país que nos decimos somos puente del mundo, corazón del universo y en nuestro escudo dice promundo y beneficio. señores, vengan a Panamá, inviertan en Panamá, conversen con nosotros, visiten Panamá, somos sus aliados, somos socios fiables y lo más importante que queremos es que queremos que España mejore, que España prospere, que España resuelva su situación complicada que tiene hoy día. Muchas gracias. No tenemos el tema apasionante, es sorprendente la situación de Panamá con 3 millones de 600 mil habitantes a eso ver, a eso ver, qué envidia en esos momentos. Queremos decir que somos una economía asiática en América Latina. ¿Alguna pregunta? Yo creo que hay muchas, muchas, pero ahora condicionan yo pienso que ya a usted le está llegando la hora tan cansado, yo no tengo ningún inconveniente, por favor, felicito a Sacil por su proyecto, que sigan adelante, muchas gracias al ingeniero, muchas gracias a la escuela que estamos llevando a Panamá también. Sí, es para José María, te llamo. José Manuel, perdón. Sí, bueno, has comentado que tuvisteis problemas bueno, para haceros con personal, supongo que con maquinaria también tendréis problemas, ¿no? Para haceros con plantas de aglomerado, con, perdona, con plantas de machaqueo, con... O sea, realmente la solución en el laboral antico fue subcontratar, se subcontrató a una UTE, a un consorcio formado por la empresa Yanden Uricusa, es decir, los dos socios pequeños del consorcio tienen un poco de mentalidad un poco más subcontratista y se establecieron en un consorcio que al final ha sido fundamentalmente la empresa Yanden Uri. Yanden Uri es una empresa que ha hecho, ha tenido mucho éxito y lo ha hecho muy bien en todos estos dragados, estos movimientos de tierras en el Middle East, en Abu Dhabi, Dubái, han hecho muchísimos movimientos de tierra allí y en el lado atlántico lo hicieron muy bien. Repito, la solución del lado atlántico sin roca, es decir, un material fácil de trabajar, difícil por las lluvias, se hizo así. En el lado pacífico el consorcio compramos maquinaria, compramos retroexcavadoras, motorinadoras, rodillos, camiones, nos hicimos de un parque maquinaria muy potente, muy potente. ¿En Panamá los comprasteis? ¿Los importasteis? Fueron importados, sí, fueron comprados fundamentalmente de Caterpillar, la marca que al final se optó, Caterpillar y alguna TEDx, alguna retrocambio. E Itachi también. Caterpillar fundamentalmente motorengladoras y camiones, la retro Terex e Itachi. ¿Alguna más? Mi pregunta es también para José Manuel. La obra tuvo un gran movimiento de tierras, esto supone un impacto ambiental considerable y la pregunta concreta es en la compensación de excavaciones, si hubo excedente de tierras, ¿cómo se solucionó? Ha habido un enorme excedente de tierras y la propia ACP lo gestiona y ha habilitado botaderos que se dicen en la terminología de ahí de Latinoamérica, vertederos que decimos nosotros y la ACP en ese sentido es muy cuidadosa, es propietaria de una enorme superficie y en algunos sectores determinó hacer ahí los vertederos o botaderos. Igual que las canteras, ha habido que abrir canteras, ha habido que abrir alguna de las imágenes que se ven ahí, entre los dos canales ahí está la cantera Miraslores, por ejemplo, que se está explotando y de ahí está saliendo la roca un buen basalto, un mejor basalto que la excavación de las compuertas para el procesamiento de los áridos y eso también requiere de las aprobaciones y las organizaciones por parte de la ACP. Y es un entorno una de las únicas no dificultades que hemos tenido en este proyecto que suele ser habitual porque todo el tema de gestión de afectados y expropiaciones es una enorme dificultad en las obras públicas. Aquí no ha habido eso porque todo se emplaza en terrenos de la ACP. Hola, buenas noches. Quería preguntar sobre ese sistema que se ha mencionado para el ahorro de agua en la operación de las esclusas. ¿En qué se fundamenta el sistema de las pilas? Se fundamenta en que solamente el agua es en el último llenado la última tina la última esclusa cuando se vacía es la que se va al océano porque estas tinas no existe agua impulsada es todo por gravedad las propias water saving basing las tinas de reutilización van a distinto nivel y son las que transmiten o por ellas se traslada el agua de las compuertas hacia las tinas y de las tinas hacia las compuertas pero por gravedad no existe ningún tipo de impulsión de bombeo del agua. Si me permite el gasto por esclusaje actual es como hemos dicho antes casi 200.000 metros cúbicos con las nuevas esclusas sería superior a 400.000 y se ahorra el 60% de forma que al final el gasto o la cérdida de agua hacia el mar de las nuevas esclusas habrá un ahorro del 7% respecto a las actuales no me falla la memoria. Quería decir una enérmica el primer parco del cruzador de Cana se ha creído que era Lancome pero durante el banco lo ha podido haber remolcado con un remolcador francés lo que quedaba en la economía lo primero que costaba en el primer parco del cruzador de Cana fue el francés hay una cosa adicional dicen yo no soy un experto en eso que es uno de los sitios donde realmente el capitán del navío cede cede la maniobra o cede el gobierno a los a los a los pilotos prácticos de la autoridad de Cana pero desde enero desde enero del catorce ya pasaban barcos militares el Lancome fue en agosto pero el canal abierto unos meses antes la inauguración oficial fue en agosto como comentaba antes bueno por otra vez ¿cuántos componentes tiene el univón que está haciendo ahora? ¿cuántos componentes? ¿cuántos tenemos que tener? ¿cuatro tamaños? ¿cinco tamaños? ¿seis tamaños? no, cuatro tamaños cuatro tamaños la primitiva obra del canal hicieron todo uno de cantera y arena de playa y la arena nosotros la arena que suele ser el 50% de los álidos de los petrios del hormigón la arena está costando un poquito hablaba antes discutía con el embajador está siendo un poquito difícil lograr la arena arena de machaqueo para lograr esas características del hormigón hay una cosa muy significativa el canal el canal el canal antiguo es 100% en masa este es super armado muy amplio muy amplio bueno pues la arena de playa y todo uno de cantera sin aglomería ha durado 100 años 100 años los hormigones eso es lo que argumentamos en alguna de las discusiones con el cliente en alguna oportunidad creo que ha habido alguna dificultad con los hormigones si incluso ha habido un contencioso hay un contencioso de 300 de 100 millones si perdona embajador ¿qué significa los colores azules y rojos de la bandera panameña? son los dos partidos los dos partidos los dos partidos el partido conservador el partido liberal la palanca la dos estrellas la paz entre los dos partidos que eran los partidos tradicionales que había en el lado que sería también el lado de Colombia se significaba la paz entre los partidos que era siempre la guerra que había entre los partidos esos puertos van a ir en un sistema de inversión estatal o van a ir a sistemas concesionales privados estatal nada más que la autoridad del canal de Panamá va a hacer una inversión en puertos la autoridad del canal de Panamá además de su movimiento de 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 también genera electricidad por el submovimiento de agua en la descarga son pequeñas hidroeléctricas tienen potabilizadoras de agua y son parte de la de su negocio estructural brotamos a través de inversión extranjera se está hablando de un megapuerto grande como de 300 400 hectáreas con un inversionista posiblemente de oriente para descongestionar el movimiento de carga porque porque a medida que estos megapuertos la gente entran todos estos barcos cada barco esto grande carga como 12.000 contenedores cada barco cuando pasan 30 al día se calcula la cantidad de contenedores que van a mover y el impacto sobre todos los puertos del oeste americano los sáenzes inclusive vancouver no a york ni ornia es importante miami hasta un ejemplo está haciendo está haciendo inversiones en las autopistas que van a los puertos por el tema de la construcción del canal de panamá cuando tú llegas a los puertos cuando llegas los camiones a los modelos contenedores tienen que salir de los puertos toda la logística global de movimiento de grandes compañías como walmart segundo de los grandes compradores en china está vinculada también al tema del canal de panamá nosotros somos panamá promueve la inversión privada de puertos en el caso específico de la acp porque es una empresa estatal autónoma que tiene su propio flujo de caja y la capacidad de poder manejar ese tipo de inversión dentro de sus tierras posiblemente como producto de la tierra de relleno que están haciendo con los botaderos en panamá también estamos haciendo islas artificiales ellos también comercializan parte de sus materiales así que hay todo un tema de movimiento interesante que se está desarrollando en el caso de panamá teniendo en cuenta los grandes proyectos urbanísticos y de negocio que se están llevando a cabo en panamá como están siendo manejados con respecto al importante impacto medioambiental que esto puede producir a largo plazo tenéis algún margen de control para ello no tenemos una ley general de medioambiente y tenemos planes sectoriales ambientales para cada situación en el caso por lo menos de los puertos que incluyen la dirección nacional de puertos tenemos todo el tema de manejo de contaminación marina nosotros tenemos la normativa marpol para el tema marino para el tema del desarrollo de la deforestación en panamá está prohibida por ley inclusive estamos trabajando en zonas muchas que son arger herbazales que estamos cambiando y todo aquello que son directamente de efecto hídrico panamá hago un dato muy curioso panamá tiene en 40% de su territorio panamá es reserva indígena y parques y áreas protegidas nacionales tenemos un gran porcentaje todas las áreas de las cordilleras y muchas áreas de las costas tenemos unas grandes áreas protegidas la ley ambiental de panamá se está cumpliendo porque la ley ambiental con todas las de medio ambiente en países como nosotros en áreas de desarrollo hoy día la población está consciente de ello y estamos tomando las normas de recreativa especialmente para desarrollar el proyecto urbanístico de construcción tiene que tener estudios de impacto ambiental planes de mitigación planes de monitoreo ambiental planes de restauración ambiental en unos casos planes de compensación ambiental en los otros estamos desarrollando la minería que no hablamos en este momento panamá está desarrollando la minería del oro y del cobre y hemos dado concesión a dos mineras canadienses un área de 5.000 hectáreas donde piensan invertir 5.000 millones de dólares en un proyecto ellos están haciendo su propio puerto su propia generadora su propia generadora eléctrica porque son grandes consumidores eléctricos la minería consume mucha electricidad y están desarrollando sus planes ambientales pero están en zonas donde las poblaciones rurales no pueden verse afectadas como existía antes antes había una hidroeléctrica y el pueblo al lado no tenía luz no puede ser si hay una hidroeléctrica tiene que dar un beneficio a la población y obviamente la compensación social y la razón social que genera la cohesión social es un tema que lo estamos viendo nosotros pero nosotros pensamos que la única manera que todas las inversiones sociales y que requieren el mantenimiento de un medio ambiente sano para toda la población el estado tiene que poder ser sostenible a largo plazo y eso estamos aportando nosotros somos unos fieles creíces porque no podemos desarrollar un turismo si no mantenemos un medio ambiente sano si no mantenemos un medio ambiente sano nos va a costar en la ecuación de salud después también para nosotros estamos bastante claros el desarrollo genera impacto si genera impacto tampoco nos vamos al extremo es decir que no se puede desarrollar si se hubiera hecho el estudio de impacto ambiental cuando se iba a hacer canar a lo mejor originalmente hubiera dicho wow vas a partir el continente de América Latina no hubiera podido podido hacer pero pienso que las reglas han cambiado en ese aspecto y con toda y la lluvia que hice yo creo que hoy lluvia menos que antes así que antes de todo andamos con botas de cabeza creo que había pedido una última pregunta ¿no? si por favor señor Robreda ¿cómo están las finanzas del proyecto? las finanzas del proyecto soy su propietario estamos las finanzas del proyecto estamos estamos pendientes de avanzar en en ciertas cuestiones que entendemos que son objeto de análisis y están siendo objeto de análisis por las partes y va a depender y va a depender de eso en ese sentido el pliego el contrato establece que en caso de no haber acuerdo entre las partes la parte de la CP y el constructor se recurre a un DAP que está formado por tres árbitros que analizan la base de la diferencia y luego establecen la cantidad ha habido varios conceptos varios elementos cinco de seis en los cuales se nos ha dado la razón se ha dado la razón y estamos pendientes de que se materialicen con lo cual las finanzas están en función de en función de de esos de esas determinaciones y de la concreción de esos de esos acuerdos hasta el momento hasta el momento los socios nos hemos comprometido como como auténticos socios comprometidos con el con el desarrollo con el desarrollo del proyecto es decir que 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 nos hemos es una forma de decirlo un poco no concreta pero es así es así es decir hasta el momento los tres socios europeos se han portado con el proyecto yo diría de una forma ejemplar y y y esperamos que durante este año 13 varias de estas circunstancias sean analizadas todo el mundo sabe era mencionado ahí no las desviaciones lo que fue el proyecto inicial de los americanos de los franceses una una estructura luchando excavando contra la naturaleza y lo que fue en realidad aquí ha ocurrido algo parecido en el sentido de pegarle un bocado a la madre naturaleza y no era conocido con todo detalle la calidad de la piedra ahí ha habido no solo entre la calidad de la piedra circunstancias también un poco como los espesores de de mac que llaman de fangos de realmente lo que suele ocurrir en un proyecto que no es no es perfecto los antecedentes que se dan en el momento de la licitación soy quien maneja la piedra gracias gracias la demanda eléctrica del hecho es hidroeléctrico todo o tiene alguna central tenemos el contrato esas puertas de 5000 toneladas que has dicho llevará unos motores gigantescos llevará motores gigantescos en la parte de servicio hay conexión a la red eléctrica de la ACP a la propia ACP nosotros todas estas plantas que ha mencionado antes estas plantas de machaquero estas plantas de de fabricación de los hormigones tan grandes partimos con grupos de los hormigones potentísimos porque era muy difícil conectarse a la red eléctrica y últimamente estamos avanzando en negociaciones con la ACP para conectarse a la red eléctrica propia de la ACP Muy bien pues yo creo que muchísimas gracias a los ponentes Muchas gracias Gracias